Cultivo en línea Capítulo 101 Tercer examen 5.6.3.7. Cada vez que Joan blandía su enorme espada, una bestia mágica inevitablemente sucumbiría a la muerte, y sus puntos se acumulaban extremadamente rápido, asemejándose al tiempo en la ciudad de Pan. Mientras tanto, el anciano de la secta que vio a Joan barrer a las bestias mágicas como si fuera basura se quedó sin palabras. ¿Qué tonto le dio a un guerrero espiritual de quinto nivel la ficha de examen? Quienquiera que haya sido, necesita una maldita paliza. Y será el primero en ofrecerme voluntario para ello. El anciano de la secta maldijo por dentro mientras contaba los puntos que Joan había obtenido. Dos horas más tarde, Joan había logrado acumular un total de 300 puntos. ¿Ese mayor me dio las direcciones equivocadas? No he visto ni una sola bestia mágica espiritual desde que comenzó a cazarlas, Joan suspide. Después de correr sin rumbo durante otra hora, Joan finalmente encontró una bestia mágica en el nivel de guerrero espiritual. Sin embargo, debido a que lo mató inmediatamente un segundo después, no se sintió diferente de cazar bestias mágicas de espíritu aprentice. Joder. Mató a una bestia mágica espiritual de un solo golpe. E incluso hizo que pareciera tan fácil. El anciano de la secta que observaba a Joan lloró por dentro después de ver esto. ¿Qué está haciendo alguien como él en el Templo de la Esencia del Dragón? Aunque podemos ser una de las sectas más importantes, hay otros lugares más fuertes que nosotros, como el Palacio del Cielo y la Tierra. Seguramente se beneficiaría más si fuera a esos lugares. El anciano de la secta no podía entender las intenciones de Joan al elegir su secta cuando existen opciones mucho mejores, y esas sectas no rechazarían a alguien tan ridículamente talentoso como él ni siquiera en un millón de años, sin embargo, venir decidido al Templo de la Esencia del Dragón. Incluso haciendo el esfuerzo de participar en el examen de discípulo. Mientras tanto, Joan continuó matando bestias mágicas por puntos sin ninguna preocupación en el mundo. Después de unas horas más, Joan finalmente logró acumular un total de mil puntos, convirtiéndose en el primer participante en alcanzar los mil puntos en muchas décadas. ¿Qué más se puede esperar? Es como arrojar un tigre a un gallinero. El anciano de la secta que observaba a Joan ni siquiera se sorprendió de haber obtenido mil puntos. De hecho, no esperaba menos de Joan. Unos momentos más tarde, el anciano de la secta que observaba a Joan decidió acercarse a él y le dijo. Felicitaciones, joven. Has logrado acumular mil puntos, siendo la primera persona en 69 años en lograr esto. El anciano de la secta lo felicitó. Gracias. Recibiré mi hoja de jade especial ahora? Preguntó Joan. Por supuesto. Aquí tienes. El anciano de la secta luego le entregó a Joan un trozo de jade de color azul. Y luego continuó. La puerta está hacia el norte por allí. Una vez que Joan abandonó la escena, el anciano de la secta se sentó en el suelo con una expresión de agotamiento en su rostro. Nunca me he sentido tan cansado en mi vida, y ni siquiera he hecho nada significativo. Sin embargo, estoy más agotado mentalmente que físicamente, así que, algún tiempo después, Joan llegó a la puerta de la siguiente prueba. Sin embargo, no entró inmediatamente. En cambio, se desconectó para cultivar hasta que Yurrou entró a su habitación con la cena. ¿Cómo estuvo el examen, hermano? Le preguntó Yurrou mientras limpiaba su cuerpo. ¿Fue difícil? En realidad es bastante fácil. Pero solo he pasado por dos pruebas, así que no puedo decir nada sobre el resto de los exámenes. De hecho, ni siquiera sé cuántos exámenes tengo que aprobar antes de convertirme en discípulo, Joan dicho. Es así. ¿Quieres contarme sobre eso? Para obtener más información, visite barra. Com. Por supuesto, dijo Joan, y procedió a contarle sobre el primer examen y luego el segundo. Jaja, haces que parezca muy fácil, pero apuesto a que en realidad es muy difícil para los demás. Yurrou se rió entre dientes. Algún tiempo después, después de la cena, Yurrou regresó a su habitación mientras Joan regresaba al mundo del cultivo para continuar con el examen. Después de entrar por la puerta de la tercera prueba, Joan se encontró ante un estanque muy grande con agua de color plateado y un árbol plateado hacia el final del estanque. Además, ya había más de cien personas esperando cerca del estanque plateado. ¿Qué es esto? Joan arqueó las cejas. Bienvenidos a la tercera prueba. Un joven que vestía túnicas de discípulo normales saludó de repente a Joan. Hola. ¿Qué tengo que hacer para esta prueba? Le preguntó Joan. Es muy simple. Simplemente ingresa al estanque y camina hacia el árbol plateado. Cuanto más avance, mejores serán los resultados. Sin embargo, solo necesita dar veinte pasos para aprobar este examen. El discípulo le explicó. Veinte pasos. Joan quedó aún más desconcertado después de la explicación. ¿Qué clase de examen extraño fue este? Al ver los ojos perplejos de Joan detrás de la máscara negra, el discípulo continuó. Este estanque no es un estanque cualquiera. Es un tesoro profundo que pone a prueba el talento de uno, y cuanto más lejos puedas llegar, más talento tendrás. Los cultivadores normales solo podrían dar alrededor de diez pasos antes de no poder avanzar. Mientras tanto, los cultivadores talentosos no deberían tener problemas para dar más de veinte pasos. Si puedes dar cincuenta pasos, eres considerado un genio máximo del cultivo, pero solo una o dos personas lo lograrían cada diez años. Ya veo, Joan asintió cuando finalmente entendió el significado detrás de esta prueba, y preguntó un momento después. ¿Qué pasa si uno llega al árbol en la parte de atrás? El discípulo miró a Joan con cara de aturdimiento antes de reírse a carcajadas. Se necesitan cien pasos para llegar al árbol de plata, pero solo ha habido una persona en la historia de nuestra secta que ha logrado llegar al árbol de plata, y esa persona es la el fundador del templo de la esencia del dragón, que falleció hace más de cien mil años. Hace cien mil años, murmuró Joan con voz aturdida. Oh, tengo una pregunta más. ¿Cuántos pasos debo seguir para obtener la tira de jade especial de esta prueba? Entonces preguntó Joan. ¿El paso de jade especial? Eso requiere que dé setenta y cinco pasos si no recuerdo mal. Dijo el discípulo. Está bien, gracias, dijo Joan antes de unirse a los demás participantes. Después de unirse a los demás participantes cerca del estanque plateado, Joan observó cómo los participantes caminaban sobre el agua plateada uno por uno. La persona que actualmente estaba tomando esta prueba era un joven que acababa de dar su decimotercer paso hacia el árbol plateado. Sin embargo, el rostro de este joven estaba empapado de sudor, parecía como si acabara de correr un maratón o le hubieran salpicado la cara con un balde de agua. ¡Ah! El joven de repente comenzó a gritar mientras levantaba la pierna lentamente, como si realmente estuviera luchando por dar un paso más. Chapoteo. El joven cayó unos segundos después, cayendo directamente sobre el agua plateada sin sumergirse en el agua como uno hubiera esperado. Trece pasos, falló. Dijo el anciano de la secta que estaba parado junto al estanque plateado después de que el joven se cayera. Luego, el anciano de la secta agitó sus mangas, usando su energía espiritual para llevar al participante de regreso a donde estaban reunidos los demás participantes antes de hablar en voz alta. Siguiente. Un momento después, una joven dio un paso adelante y se inclinó ante el anciano de la secta antes de girarse para mirar el estanque plateado y el árbol. Después de respirar profundamente, dio el primer paso hacia el líquido plateado y hacia el árbol plateado. Visita lig barra ad novel barra v.com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Toque, 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 el agua plateada se ondulaba con cada paso que daba la joven. Unos momentos después, la joven dio su paso número 19. En su vigésimo paso, aunque luchó un poco, logró dar el vigésimo paso y aprobar el examen. Sin embargo, la joven no se detuvo a pesar de haber aprobado el examen y continuó esforzándose por dar unos pasos más. Al final, la joven logró alcanzar los 23 pasos para el examen. Has pasado. Puedes entrar por la puerta ahora y proceder a tu prueba final. El anciano de la secta le dijo a la joven, quien le hizo una reverencia antes de abandonar el área de prueba. Así que sólo queda una prueba más después de esta, eh. Me pregunto qué tipo de prueba es, Joan reflexionó para sí mismo mientras continuaba observando a los participantes desafiar la prueba uno por uno. Aproximadamente media hora después, una joven de largo cabello negro y un par de ojos penetrantes dio un paso adelante para desafiar el agua plateada. Sin embargo, a diferencia de los participantes anteriores, esta joven atrajo la atención de todos los presentes con su belleza y el aura dominante que la rodeaba. N, barra 0 5 y 5 5 y 5 en. Finalmente es el turno de Fairey Min. Me pregunto cuántos pasos dará el genio de la familia Min. Ja ja ja, por supuesto, ella dará 50 pasos fácilmente. Buena suerte, Ara Min. Los participantes allí hablaron y la vitorearon como si estuvieran muy familiarizados con la identidad de esta hermosa dama, e incluso el anciano de la secta que previó la prueba le dio un gesto de aprobación. Unos momentos más tarde, una vez que el ambiente se calmó y los participantes guardaron silencio, la joven conocida como Fairey Min dio su primer paso hacia el estanque plateado. Un paso, dos pasos, tres pasos. Fairey Min viajó fácilmente más de diez pasos sin ningún esfuerzo y con cada movimiento lleno de confianza y arrogancia. Once pasos, doce pasos, trece pasos. Fairey Min dio su vigésimo paso con tanta facilidad como lo hizo los diez anteriores sin sudar ni una sola vez en su cuerpo. Como se esperaba de Fairey Min. Podría incluso alcanzar los 75 pasos a este ritmo. Los otros participantes estaban increíblemente emocionados por Fairey Min, sintiéndose como si estuvieran en su lugar. Unos momentos más después, Fairey Min dio su trigésimo paso, superando a todos los participantes que habían realizado esta prueba hasta el momento. Unos momentos más después, dio su cuadragésimo paso. Sin embargo, después de dar su cuadragésimo paso, Fairey Min no dio inmediatamente el siguiente paso y en cambio se quedó quieta por un minuto para recuperar el aliento. Casi un minuto después, Fairey Min finalmente desafió al estanque plateado con su paso 41. Chapoteo. Una poderosa onda apareció en el estanque cuando Fairey Min dio su paso número 41. Después de su paso 41, Fairey Min se detuvo por un minuto más antes de dar el siguiente paso, y continuaría así hasta dar su paso 47. Ahora, 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 Fairey Min jadeaba pesadamente con el sudor goteando por su rostro mientras daba su paso número 48. Las novelas más actualizadas se publican en ligno barra belpup. Barra con chapoteo. Otra onda apareció en el estanque plateado después de que ella dio el paso 48. Después de descansar un minuto, Fairey Min intentó su paso número 49. Ja! Fairey Min de repente gritó en voz alta mientras daba el paso 49 y, sin tomar otro descanso, fue directamente al paso 50. Auge. Todo el estanque plateado tembló después de que Fairey Min diera su paso número 50. Fairey Min quería dar un paso más, pero, por desgracia, sabía que su cuerpo no podría soportar otro paso, así que se dio la vuelta y regresó con el anciano de la secta. Felicitaciones, Min Lee de la familia Min. Eres la primera persona en los últimos siete años que ha caminado 50 pasos para esta prueba. El anciano de la secta la felicitó por su regreso. Gracias, mayor, Min Lee asintió con la cabeza, pero parecía decepcionada por sus resultados. Puedes pasar a la prueba final. Entonces el anciano de la secta le dijo. Min Lee asintió y caminó hacia la puerta. Sin embargo, dejó de caminar después de llegar al frente de la puerta y se giró para mirar en dirección a los otros participantes con una mirada profunda, o más específicamente, estaba mirando a la figura que llevaba una máscara de jade negro, que emitía un aura profunda y misteriosa. Después de mirar a Yuan por un momento, se dio la vuelta y entró por la puerta, desapareciendo del área de prueba. Una vez que Min Lee abandonó la escena, los demás participantes volvieron a guardar silencio y la prueba continuó como de costumbre. Muchos minutos después, finalmente fue el turno de Yuan, y dio un paso adelante. ¿Por qué lleva una máscara? ¿Qué tipo más extraño? Los participantes murmuraron para sí mismos después de ver la apariencia de Yuan. Sin embargo, cuando el anciano de la secta vio a Yuan, sus ojos se abrieron en estado de shock como los otros ancianos de la secta. Guerrero espiritual de quinto nivel. Lloró por dentro. ¿Qué diablos está haciendo aquí un cultivador en el reino guerrero espiritual de quinto nivel? Incluso Min Lee de la familia Min estaba solo en la cima del reino del aprendiz espiritual. El anciano de la secta quedó muy desconcertado por la presencia inusual y abrumadora de Yuan en el examen. Y dado que la mayoría de los otros participantes estaban entre el tercer nivel y el séptimo nivel del reino de aprendiz espiritual, ni siquiera pudieron ver la base de cultivo real de Yuan. Solo para confirmar, solo tengo que caminar a ese árbol plateado, ¿correcto? Yuan le preguntó al anciano de la secta, sacándolo de su aturdimiento. Eso es correcto. Mientras puedas dar veinte pasos, aprobarás este examen. Yuan asintió con la cabeza y procedió a dar su primer paso hacia el estanque plateado. ¿Qué tipo de resultados obtendrá? Aunque ya está en el reino del guerrero espiritual de quinto nivel, a esta prueba no le importan los logros de uno, solo sus talentos en bruto. El anciano de la secta observó a Yuan con interés y curiosidad, incluso un poco de emoción, preguntándose qué tipo de resultados les mostraría. Mientras tanto, Yuan acaba de dar su primer paso hacia el estanque plateado. Esto se siente como si estuviera caminando sobre un colchón lleno de agua o algo así, pensó Yuan mientras sus pies tocaban el líquido plateado que soportaba su peso. Después de dar su primer paso, Yuan dio su segundo paso, luego un tercero y luego un cuarto, hasta que dio su vigésimo paso. ¿Quién es ese hombre? Se las arregló para dar veinte pasos sin esfuerzo como Fai Limín. Visita. Com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Está bloqueando su cara así que no podemos saberlo. Los participantes se sorprendieron al ver a mundo nadie dando casualmente veinte pasos como si estuviera dando un paseo por el parque. Mientras tanto, Yuan continuó caminando hacia el árbol plateado con una expresión tranquila en su rostro detrás de la máscara. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veintiocho, veintinueve, treinta, después de dar su trigésimo paso, Yuan no se detuvo y continuó acercándose al árbol plateado. Cielos. Ya está dando su paso número treinta y cinco. Y lo hizo sin tomar un solo descanso. ¿Podría este hombre ser otro genio al nivel de Fai Limín? Jaja, lo dudo. Fai Limín es un verdadero genio del cultivo. Aunque quince pasos pueden parecer muy pequeños, la brecha es en realidad inmensa, como el cielo y la tierra. Las novelas más actualizadas están publicadas en lit novel barra v. barra com. Estoy dispuesto a apostar que se detendrá antes de los cuarenta pasos. Apuesto a que alcanzará los cuarenta y cinco pasos como máximo. Mientras los participantes comenzaban a apostar entre sí por los resultados, Yuan continuó caminando hacia el árbol plateado. Unos momentos más tarde, Yuan alcanzó los cuarenta y cinco escalones sin sentir resistencia ni sudar. Después de dar algunos pasos más, Yuan logró cincuenta pasos, rivalizando con los resultados de Fai Limín. Dios mío. Primero, tenemos a Fai Limín, que se convirtió en la primera persona en lograr cincuenta pasos en los últimos siete años, ahora tenemos a este hombre misterioso que también logró cincuenta pasos el mismo día. Tener dos personas logrando cincuenta pasos tan cerca entre sí. Esto no tiene precedentes. Sin embargo, mientras los participantes temblaban de emoción, Yuan continuó avanzando. N, barra cero cinco c cinco l cinco cinco y en él todavía va. Cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, auge. El estanque plateado tembló en el momento en que Yuan dio su paso número sesenta. Todavía no me siento diferente, ¿pasa algo? Yuan levantó las cejas cuando no pasó nada después de dar sesenta pasos, mientras que los demás participantes comenzaron a luchar mucho antes. Sin embargo, como no sintió nada, Yuan continuó caminando. Unos momentos más tarde, dio su paso número setenta y cinco, sorprendiendo a los participantes y al anciano de la secta. Setenta y cinco pasos. Logró dar setenta y cinco pasos. Este hombre es un verdadero prodigio. Los participantes miraron a Yuan con expresiones de asombro. Mil años, han pasado más de mil años desde que alguien dio setenta y cinco pasos en el estanque de evaluación, murmuró el anciano de la secta con voz aturdida. Sin embargo, Yuan aún no había terminado, ya que todavía no sentía resistencia o desafío por parte del peso plateado, casi como si el estanque plateado fuera deliberadamente fácil con él, y después de dar el paso setenta y cinco, continuó avanzando hacia el árbol plateado hacia el final. Va por el árbol de plata. Quizás realmente lo consiga. Setenta y cinco pasos ya es bastante impresionante. Realmente cree que puede dar cien pasos y alcanzar el árbol plateado que sólo ha logrado una persona en la historia. El fundador del templo de la esencia del clagón. Sólo le quedan veinticinco pasos para llegar al árbol plateado, pero cada paso se sentirá como si estuviera tratando de saltar sobre un mar entero, y se volverá cada vez más difícil a medida que se acerque al árbol. Estoy dispuesto a apostar que no pasará de los noventa pasos. Apuesto cien de oro a que se detendrá en ochenta pasos. Cincuenta de oro y superará los noventa pasos. Apuesto diez de oro a que realmente llegará al árbol de plata. Mientras los participantes comenzaban otra sesión de apuestas sobre los resultados, Yuan continuó acercándose al árbol plateado con pasos lentos pero tranquilos, sin sentir presión alguna. Esta es probablemente la prueba más fácil de este examen, pensó Yuan para sí mismo mientras daba su paso número noventa. Noventa pasos. Sólo le quedan diez más antes de convertirse en la segunda persona en la historia en alcanzar el árbol plateado. Todos los presentes observaron con una sensación de nerviosismo en el estómago, sintiéndose como si estuvieran en el lugar de Yuan. Noventa y uno pasos, noventa y dos pasos, noventa y tres pasos, cada paso que daba Yuan después del paso noventa haría temblar todo el lugar, y en su paso noventa y cinco, el árbol plateado al final del estanque comenzó a brillar intensamente. ¿Qú qué está pasando? El anciano de la secta retrocedió unos pasos por la sorpresa, su mirada llena de incredulidad. Sin embargo, Yuan ignoró el árbol resplandeciente y continuó caminando. Noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho pasos. En el paso noventa y ocho de Yuan, el árbol plateado comenzó a agrietarse con una sutil luz dorada proveniente del interior de las grietas. Después de que Yuan dio su paso noventa y nueve, las grietas se hicieron aún más grandes y todo el árbol se llenó de estas grietas. El paso final, murmuró Yuan mientras daba su paso número cien, dejando el agua plateada y pisando la tierra que albergaba el árbol plateado. Auge. En el momento en que Yuan terminó los cien pasos, el árbol plateado explotó repentinamente, transformándose en un árbol dorado, desconcertando a todos en la sala de pruebas. H.H. realmente lo hizo. Realmente logró dar cien pasos y alcanzar el árbol plateado. Los ancianos de la secta que observaban el examen desde lejos quedaron sorprendidos y sin palabras por la impecable actuación de Yuan. ¿Pero qué pasó con el árbol plateado? ¿Por qué se volvió dorado? Esto no sucedió antes, ni siquiera cuando el fundador alcanzó los cien pasos, al menos no quedó registrado. Olvídate del árbol. Tenemos otro prodigio que rivaliza con nuestro fundador en términos de talentos. Debemos avisar al maestro de secta y a los grandes ancianos sobre esto lo antes posible. No podemos dejar que tal talento se nos escape. Los ancianos de la secta allí salieron corriendo para buscar al maestro de la secta y a los grandes ancianos. Mientras tanto, de vuelta en la sala de examen, después de cruzar el estanque plateado y alcanzar el árbol plateado que de repente se había convertido en un árbol dorado, Yuan caminó tranquilamente hacia los otros participantes antes de acercarse al anciano de la secta. Solo necesitó dar setenta y cinco pasos para recibir la hoja de jade especial, ¿correcto? Yuan le preguntó al anciano de la secta, sin siquiera importarle su logro de cien pasos que lo pusieron al mismo nivel que su fundador. Tete eso es correcto, el anciano de la secta casi olvidó cómo hablar después de experimentar este impactante evento. Después de entrar en pánico por unos momentos, el anciano de la secta finalmente logró recuperar un trozo de jade de color blanco y se lo entregó a Yuan con manos temblorosas. Aquí tienes, el anciano de la secta bajó su cuerpo y le ofreció la hoja de jade especial a Yuan, actuando casi como un sirviente ante su señor. Gracias, Yuan aceptó la tira de jade de color blanco antes de arrojarla a su anillo espacial con el resto de las tiras de jade especiales. Después de guardar la tira de jade de color blanco, Yuan se volvió hacia la puerta y comenzó a caminar hacia ella. Te espera un segundo. ¿A dónde vas? El anciano de la secta lo detuvo de repente. ¿Eh? ¿No pasé esta prueba? Yuan respondió con voz estupefacta. Como pasó esta prueba, obviamente pasaría a la siguiente. ¿Vas a hacer la siguiente prueba? Eso no será necesario. El anciano de la secta sacudió la cabeza y continuó. Eres la única persona además del fundador del templo de la esencia del dragón que ha logrado cien pasos en este lugar, lo que significa que tus talentos rivalizan con los de nuestro fundador. Ya no es necesario que participes en el próxima prueba porque serás aceptado en la secta independientemente de los resultados. No necesito hacer la siguiente prueba. Yuan arqueó las cejas. ¿De qué otra manera obtendrá el último trozo de jade especial y entrará al templo del dragón? Después de un momento de silencio, Yuan habló. Incluso si paso ahora, todavía me gustaría participar en la prueba final. Después de todo, ya he llegado hasta aquí. No me sentiría bien si me detuviera aquí sin terminarla. Además, hago esto principalmente por la experiencia y no quiero perder ese sentimiento. Hacer esto por la experiencia. El anciano de la secta miró a Yuan con una expresión de sorpresa en su rostro. Sin embargo, después de reflexionar por un momento, encontró sentido en las palabras de Yuan. Después de todo, nadie en el reino del guerrero espiritual de quinto nivel estaría dispuesto a perder el tiempo en este lugar a menos que lo hicieran con otro propósito. Para obtener más información, visite lig barra adnobelpub.com. Quizás sea un joven maestro de una familia muy poderosa que actualmente está en un viaje de entrenamiento. Eso tendría sentido en cuanto a por qué tiene que ocultar su identidad y por qué participa en este examen de discípulo. El anciano de la secta pensó para sí mismo. Si insistes en continuar con el examen, adelante. No te detendré si eso es lo que realmente quieres. Solo recuerda que no importa los resultados, aún estarás calificado para convertirte en un discípulo en nuestro templo de la esencia del dragón. El anciano de la secta le recordó a Yuan antes de dejarlo ir. Gracias, Yuan asintió con la cabeza y poco después pasó a la siguiente prueba. Mientras tanto, en algún lugar dentro del templo de la esencia del dragón, el maestro de secta y los grandes ancianos se reunieron en la sala de espectadores, donde los otros ancianos de la secta habían estado observando el examen de los discípulos. ¿Estás seguro? ¿Que alguien del examen logró cruzar el estanque de evaluación y lograr cien pasos, incluso haciendo que el árbol plateado se volviera dorado? El maestro de secta del templo de la esencia del dragón, Long Dijun, preguntó a los ancianos de la secta allí con una expresión seria en su rostro. Echa un vistazo por ti mismo, maestro de secta. El árbol dorado. Los ancianos de la secta señalaron el tesoro que proyectaba el área para el tercer examen, y había claramente un árbol dorado en la proyección. HMM, Long Dijun se quedó en silencio y comenzó a reflexionar con el ceño fruncido. Este participante, ¿cómo se llama? Visita. C barra on para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Preguntó de repente un anciano de pelo corto y blanco y barba corta. Los ancianos de la secta se volvieron para mirar al gran anciano que acababa de hablar, y uno de ellos dijo. ¿Se llamaba a sí mismo Yuan? Pero no estamos seguros de si ese es su apellido o su nombre. Además, ya está en el quinto nivel. Reino del guerrero espiritual. ¿Eh? ¿Su nombre es Yuan? ¿Y es un guerrero espiritual de quinto nivel? El anciano miró a los ancianos de la secta con cara aturdida. ¿Pasa algo, anciano Yuan? Long Dijun notó su extraña reacción y le preguntó. N, barra 05C5L55 y en después de un momento de silencio, el élder Yuan de repente se echó a reír durante un buen minuto antes de hablar. No hay necesidad de investigar a este individuo. Lo conozco. ¿Qué? ¿Conoces a este hombre? Todos en la sala lo miraron con una expresión de sorpresa en sus rostros. El élder Yuan asintió y dijo. Sí, él es mi nieta, la amiga de Yuan Yuan. No hace mucho me envió un mensaje sobre alguien muy parentoso llamado Yuan que podría visitar nuestro templo de la esencia del dragón en el futuro y tratarlo bien. Amigo del discípulo central Yuan, los ancianos de la secta no sabían si reír o llorar después de escuchar esta noticia, ya que habían pasado todo el día revolviendo sus cabezas tratando de descubrir la identidad de Yuan y si era o no un espía, solo para descubrir que estaba relacionado con la familia Yuan. Ahora que conocemos la identidad de este prodigio del cultivo, ¿qué debemos hacer, maestro de secta? Uno de los ancianos de la secta le preguntó de repente. ¿Qué opinas, anciano Yuan? Long Dijun se volvió para mirarlo en busca de consejo. Ya que técnicamente es tuyo, ¿qué quieres hacer con él? El élder Yuan se encogió de hombros y dijo. ¿Cómo se supone que debo saberlo? Ni siquiera sé sus intenciones al venir aquí. Podemos decidir a dónde ir una vez que tenga una pequeña conversación con este joven. Y luego continuó. Mientras tanto, debes prepararte para abrir el templo del dragón, líder de la secta. Tengo el buen presentimiento de que este joven obtendrá el último trozo de jade especial de la prueba final y los recogerá todos, convirtiéndose en el primero. Uno que lo haga en diez mil años. El templo del dragón, ¿eh? Ha pasado tanto tiempo desde que alguien calificó para ingresar a ese lugar. Long Dijun sonrió y continuó. Incluso si este joven no logra obtener el último trozo de jade especial, aún así lo dejaré entrar al templo del dragón, ya que eso es muy probablemente lo que nuestro fundador querría que sucediera si todavía estaba aquí hoy. Después de un momento de silencio, Long Dijun dijo de repente. Aunque esto podría ser casi imposible y una tarea muy difícil de lograr, quiero que todo lo relacionado con el joven llamado Yuan esté oculto al público. No quiero las otras sectas saben sobre su existencia por ahora, pero cuando lo sepan, será una agradable sorpresa para ellos. Una agradable sorpresa. ¿Estás pensando en dejarlo participar en el reino místico el próximo mes? El élder Yuan miró a Long Dijun con una expresión de sorpresa en su rostro. Él sólo será un discípulo durante un mes en ese momento, mientras que los otros discípulos que participarán serán todos discípulos centrales. No puedo imaginar que los discípulos centrales estén muy contentos de que un don nadie que acaba de unirse a la secta recientemente ocupe uno de sus lugares, así que de repente cuando están trabajando hasta los huesos para conseguir un lugar, y hay muy pocos lugares disponibles, lo que hace que esta situación sea aún más sensible. ¿Y qué pasa si los discípulos centrales no están contentos? Si no están contentos, pueden seguir adelante e intentar alcanzar los cien pasos en el estanque de evaluación. Incluso si se quejan, el mundo de la cultivación favorece a aquellos con talento, por lo que no tienen derecho. Quejarse a menos que sean más talentosos que él. Long Dijun habló con voz severa. Los ancianos de la secta en la sala intercambiaron miradas. Si bien no rechazan que alguien tan parentoso como Yuan ocupe un lugar para el reino místico, no saben si deben o no informar a sus discípulos sobre esto, ya que sus discípulos también eran discípulos centrales que intentaban obtener un lugar. Para el reino místico. Long Dijun notó las expresiones de perplejidad en los rostros de los ancianos de la secta y habló. Incluso si son tus discípulos, es mejor dejarlos en la oscuridad por ahora, ya que podría afectar negativamente su cultivo. La secta esencia del dragón sólo estaba dados tres espacios para el reino místico, y con Yuan tomando uno de estos espacios, sólo otros dos discípulos centrales participarán en el reino místico. Sin embargo, puedes decirles que ya le hemos dado uno de los espacios a un discípulo, pero no su identidad. Sí, maestro de secta. Los ancianos de la secta reconocieron sus órdenes. Ahora, veamos cómo le irá a este genio del cultivo en la prueba final. ¿Seguirá sorprendiéndonos o hará lo contrario? Long Dijun y los otros ancianos de la secta procedieron a observar a Yuan con el tesoro. Mientras tanto, Yuan acababa de cruzar la puerta y entrar al área para la prueba final. Era una habitación grande pero vacía con una alta losa de piedra ubicada a unos metros de distancia en el centro de la habitación. La tablilla de piedra se parecía a las tablillas de piedra que vio en la secta de la espada voladora que se usaban para clasificar a los discípulos, pero en esta no había nombres, solo símbolos complejos que de alguna manera parecían palabras. Felicitaciones por aprobar los tres exámenes anteriores y llegar al examen final. Una joven de rostro muy bonito que había estado esperando en la habitación le dijo a Yuan luego de notar su presencia. ¿Esta es la prueba final? ¿Dónde están los demás participantes? Yuan preguntó cuando no pudo ver a nadie más allí. El examen final es un poco especial y requiere absoluta tranquilidad y concentración, por lo que cada uno tendrá su propio espacio para el resto de la prueba, dijo la joven. Mi nombre es Shue Hille y supervisaré esta prueba. Antes de comenzar, permíteme explicarte cómo funciona este examen y qué debes hacer para aprobarlo. Shue Hille luego señaló hacia la alta tablilla de piedra y dijo. Esa tablilla de piedra contiene muchas técnicas de cultivo de nuestro templo de la esencia del dragón, y tu objetivo es estudiarla y tratar de comprender cualquier técnica que te muestre. En cuanto a la técnica, será mostrándote, cambiará dependiendo de los resultados de tus pruebas de los exámenes anteriores. Por lo tanto, cuanto mejores sean tus resultados de los exámenes anteriores, más poderosa y única será la técnica de cultivo que te mostrará la tableta de piedra. En cuanto a la condición para aprobar este examen, necesitarás comprender al menos el 10% de la técnica de cultivo. ¿Tienes alguna pregunta? Shue Hille terminó su frase con una pregunta. Necesito comprender el 10% para poder aprobar, ¿eh? ¿Qué pasa con el deslizamiento de jade especial? ¿Qué parte de la técnica de cultivo tengo que comprender para obtener el deslizamiento de jade especial? Preguntó Yuan. La hoja de jade especial. Shue Hille arqueó las cejas. Esta es la primera vez que le preguntan sobre el deslizamiento de jade especial desde que comenzó a supervisar a los participantes, y han pasado dos años desde entonces. N5. 5C. 5, 5S. 5I, 1, Norte. Después de un momento de silencio, Shue Hille respondió a la pregunta de Yuan sobre el deslizamiento de jade especial. Para obtener el deslizamiento de jade especial, debes comprender al menos el 70% de la técnica de cultivo. Además, sólo tienes 7 días para estudiar el tabla de piedra. Por supuesto, cuanto mejores sean tus resultados, mejor técnica de cultivo aprenderás, pero eso también significa que necesitarás mucho más tiempo para comprender la técnica, ya que las técnicas de cultivo más fuertes suelen ser más complejas y profundas. Sin embargo, no importa qué técnica de cultivo te da la tabla de piedra, los requisitos son los mismos. Entiendo, asintió Yuan. Bien. ¿Tienes más preguntas? Si no las tienes, puedes comenzar la prueba. El momento en que la tableta de comprensión revela tu técnica de cultivo es el momento en que comienza tu cronómetro. Ella le preguntó. ¿Cómo sé qué parte de la técnica de cultivo he comprendido al final? Le preguntó Yuan. La tableta de la comprensión nos permitirá saber los resultados mediante la luz que emite. Un brillo blanco significa que has comprendido el 10% de la técnica de cultivo que se requiere para pasar esta prueba. Un brillo verde significa que has comprendido el 25% de la técnica. Brillará una luz de color azul más allá del 50% y una luz roja al 70%. Al 80%, la tableta de piedra emitirá una luz negra, y el 90% emitirá una luz dorada. ¿Qué tal el 100%? Yuan le preguntó por curiosidad. ¿100%? Eso nunca ha sucedido antes, así que no lo sé. De hecho, nadie sabe qué sucederá, ni siquiera el fundador, que sólo logró comprender el 90% en siete días. Shue Hille negó con la cabeza. Algún tiempo después, Yuan caminó hacia la alta tabla de piedra y se paró frente a ella. Se trata de evaluar tus resultados y elegir la técnica perfecta para ti, así que dale unos minutos, le dijo Shue Hille mientras sacaba una silla de su anillo espacial antes de sentarse y mirarlo con una expresión indiferente en su rostro. ¿MMM? Espera un segundo, este tipo, este tipo es un guerrero espiritual de quinto nivel. Su cultivo es incluso más alto que el mío, dos niveles más alto. Shue Hille se sorprendió cuando se dio cuenta de la base de cultivo de Yuan. ¿Qué edad tiene este chico? Su voz sonaba muy joven, incluso más joven que yo. Shue Hille lloró por dentro. Mientras tanto, en la sala de espectadores, los ancianos de la secta comenzaron a apostar entre ellos. Ha puesto 100 puntos de contribución a que logrará un 50% de comprensión en siete días. Ha puesto 50 puntos de contribución a que alcanzará el 70%. Ya que ustedes lo están favoreciendo tanto, haré lo contrario. 100 puntos de contribución para que alcance menos del 50%. 1000 puntos de contribución y alcanzará el 90%. Long Dijun de repente se unió a la diversión, dejando estupefactos a los ancianos de la secta. ¿1000 puntos de contribución? Son 10 años de puntos de contribución. Los ancianos de la secta exclamaron. ¿Qué hay de usted, anciano Yuan? ¿Quiere hacer una apuesta? Quien adivine correctamente obtendrá todos los puntos de contribución realizados en esta apuesta. Las novelas más actualizadas se publican en litnovel barra v barra. Com HMM, el élder Yuan miró la figura de Yuan desde el tesoro por un momento antes de hablar, entonces ofreceré 500 puntos de contribución para que sea la primera persona en la historia en alcanzar el 100% de comprensión. ¿Qué? ¿100%? Todos en la sala lo miraron con los ojos muy abiertos. ¿No le estás dando demasiado crédito, anciano Yuan? Aunque su talento definitivamente está a la par con el talento del fundador, incluso el fundador sólo pudo alcanzar el 90% después de 7 días. Además, debido a sus excelentes resultados en las pruebas anteriores, uno sólo puede imaginar qué tipo de técnica obtendrá, pero una cosa es segura, y es que la técnica no será débil. Long Dijun también intervino. Estoy de acuerdo con el élder Jin. Con sus resultados, podrá aprender al menos una técnica de cultivo de grado terrestre, sino de grado celestial, de la tableta de la comprensión. No sé ustedes. Pero nunca he visto ni oído hablar de nadie que pueda comprender completamente una técnica de grado terrestre en 7 días, y mucho menos una técnica de grado celestial. Bueno, no sería una apuesta si no voy en contra de las probabilidades, ¿verdad? El élder Yuan se rió. De todos modos, ¿cuál es la técnica de cultivo más poderosa que la tableta de la comprensión puede revelar? El grado más alto que he visto hasta ahora es el grado terrestre, que ocurrió hace 300 años. Al escuchar la pregunta del élder Yuan, Long Dijun dijo. Según el registro del templo de la esencia del dragón, desde la fundación de la secta, sólo ha habido tres personas que recibieron una técnica de cultivo superior al grado terrestre de la tableta de piedra, y todos estaban en el grado celestial. Sin embargo, en cuanto al fundador, aunque nadie sabe qué tipo de técnica recibió, se rumoreaba que era una técnica de grado divino. Las novelas más actualizadas se publican en Litnové. ¿Con una técnica de grado divino, eh? Murmuró el élder Yuan con una expresión profunda en su rostro. Mientras tanto, Yuan permaneció ante la tableta de la comprensión sin mover un músculo, esperando pacientemente a que revelara su técnica de cultivo. Unos diez minutos más tarde, las cejas de Yuan se movieron repentinamente, cuando pudo ver líneas que se convirtieron en símbolos que aparecían en la tabla de la comprensión. La tableta de la comprensión ha elegido tu técnica de cultivo. Tu tiempo comienza ahora. Recuerda, sólo tienes siete días para comprender la mayor cantidad posible de la técnica. Shue Hille le dijo después de ver esto. Yuan inmediatamente se sentó en posición de loto y procedió a mirar la tabla de piedra con una mirada intensa, como si estuviera tratando de mirar un agujero en la tabla de piedra. Unos minutos más después, los símbolos dejaron de aparecer en la tabla de piedra. Aunque al principio no podía entender los símbolos, después de mirar fijamente la tabla de piedra durante unos minutos, los símbolos comenzaron a moverse y formaron una imagen. Sin embargo, sólo Yuan pudo ver este cambio en la tabla de piedra, mientras que Shue Hille y los demás sólo pudieron ver una pared de símbolos inmóviles. La mirada del dragón. De repente, Yuan murmuró estas dos palabras después de mirar la imagen que parecía un globo ocular durante muchos minutos con una mirada aparentemente hipnotizada en su rostro. En el mismo momento en que Yuan se enteró del nombre de la técnica, la tableta de piedra emitió un brillo blanco, sorprendiendo a Shue Hille y a los demás. N-055R55 en imposible. Sólo han pasado 15 minutos desde que se sentó. Shue Hille inmediatamente se levantó de la sorpresa después de ver este brillo blanco, lo que indica que Yuan ya entendió el 10% de la técnica. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Estoy viendo cosas o la tableta de la comprensión ya está emitiendo un brillo blanco. No ha pasado ni media hora desde que se sentó. Los ancianos de la secta dentro de la sala de espectadores rápidamente se volvieron clamorosos después de ver brillar la tabla de la comprensión. Este joven, Long Dijun miró fijamente la brillante tabla de piedra con una expresión aturdida en su rostro. Este Yuan es la definición de un verdadero genio del cultivo, dijo el élder Yuan con una sonrisa en su rostro. Mientras tanto, dentro de la sala de examen, Shue Hille se quedó allí con una expresión desconcertada en su hermoso rostro, como si acabara de ver un fantasma. Imposible. ¿Cómo es que ya comprendió el 10% de la técnica? Incluso si es una técnica de cultivo débil, no debería poder aprenderla tan rápido. Ella lloró por dentro. En cuanto a Yuan, continuó mirando los símbolos que formaban un globo ocular, mirándolo con una mirada penetrante. El globo ocular en la tabla de piedra se volvió más realista y animado cuanto más lo miraba Yuan, casi como si estuviera cobrando vida, y después de mirarlo durante una hora, Yuan pudo ver colores que aparecían en la tabla de piedra y coloreaban el gran globo ocular. Una vez que todo el globo ocular se coloreó de color dorado y ámbar, la tableta de comprensión comenzó a emitir una luz verde, indicando que Yuan había comprendido al menos el 25% de la técnica de cultivo. Dios mío. Ya tiene un 25% de comprensión. Shue Hille rápidamente se tapó la boca cuando de repente sintió la necesidad de gritar en voz alta. N, barra 5, barra 5 y barra, 1N. 25%. Ya está en el 25%. En cuanto a las personas que miraban desde la sala de espectadores, sin necesidad de preocuparse por interrumpir la concentración de Yuan, gritaron a todo pulmón de emoción. Ja ja ja. A este paso, realmente podría comprender toda la técnica de cultivo. El élder Yuan se rió a carcajadas y continuó. E incluso podría hacerlo en menos de 7 días. HMM, Long Dijun permaneció en silencio y continuó mirando a Yuan con una mirada profunda. Otras dos horas más tarde, el globo ocular en la tabla de piedra cambió nuevamente para Yuan, y esta vez, el globo ocular parecía estar emergiendo de la tabla de piedra. Yuan se sorprendió cuando vio este cambio, pero no apartó la mirada, ya que algo en el globo ocular mantuvo su mirada fija, casi hipnotizada. Y aunque el globo ocular parecía increíblemente realista, si uno lo miraba de cerca, no sería capaz de sentir vida en él, por lo que no se sentía diferente de mirar un arte realista. Una obra maestra. Sin embargo, mientras Yuan seguía mirando fijamente ese globo ocular durante otra hora, comenzó a sentir una profunda presión proveniente de él. Aunque al principio era muy leve y apenas perceptible, cuanto más lo miraba, más fuerte se volvía a la presión hasta que sentía como si estuviera siendo despreciado por alguna entidad superior, casi como un dios mirando a los mortales desde los cielos. Sin embargo, a pesar de esta intensa presión, Yuan no retrocedió y desafió la mirada. Auge. Después de mirar fijamente el globo ocular durante algún tiempo, el globo ocular de repente parpadeó con una luz dorada, y Yuan se encontró flotando en medio del vacío y rodeado de estrellas al segundo siguiente con Shue Hige y la tableta de piedra a la vista, casi como si nada. Había sido teletransportado al espacio exterior. ¿Qué? Yuan miró a su alrededor con una expresión de desconcierto en su rostro. Unos momentos después, algo llamó su atención y le hizo darse la vuelta. Interrogación de cierre exclamación de cierre interrogación de cierre exclamación de cierre interrogación de cierre exclamación de cierre. Cuando Yuan se dio la vuelta y vio a la enorme criatura volando detrás de él, su cabello se erizó como un gato cuando estaba asustado o se sentía amenazado. ¿Es esto, un dragón? Yuan lloró por dentro al reconocer la forma de esta criatura de las películas cuando era niño. Sin embargo, este dragón era mucho más grande de lo que recordaba. Tenía grandes ojos dorados del tamaño de un planeta entero y un cuerpo enorme que se extendía hasta el horizonte a incontables kilómetros de distancia. Mientras tanto, en la sala de examen, Shue Hige notó que Yuan había cerrado repentinamente los ojos, aparentemente dormido. Visita lightnovelpub barra.com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Además, la tableta de piedra ya no brillaba con una luz verde y una vez más había cambiado de color. Luz de color azul. Ha comprendido el 50% de la técnica. Shue Hige lloró por dentro después de ver este cambio, cayendo sobre la silla detrás de ella. En la sala de espectadores, los ancianos de la secta ya no hacían ruidos. En cambio, miraron en silencio a Yuan con una expresión seria en sus rostros, preguntándose si Yuan realmente podrá comprender el 100% de la técnica en 7 días, ya que parecía cada vez más probable que lo hiciera cada vez que cambiaba la tabla de piedra. Colores. Solo han pasado 6 horas desde que comenzó a estudiar la técnica dada por la tableta de la comprensión y ya ha logrado comprender más de la mitad de toda la técnica. A este paso, realmente se convertirá en la primera persona en la historia en alcanzar el 100% de comprensión, y podría hacerlo en un maldito día. Long Dijun pensó para sí mismo. ¿Dónde diablos encontraste un monstruo así, mi querida nieta? El élder Yuan mostró una sonrisa agridulce en su rostro. Mientras tanto, de vuelta en la mente de Yuan, donde existía el dragón, a pesar de que era como una mota de polvo en comparación con el dragón, Yuan continuó mirando al enorme dragón a pesar de su aterradora presencia y su incomprensible tamaño. ¿Cómo te llamas, humano? El dragón de repente le habló. Oh. ¿Puedes hablar? Yuan quedó gratamente sorprendido por esto y continuó. Mi nombre es Yuan. Yuan, eres la segunda persona que ha aprendido mi mirada del dragón de la tableta de la comprensión y el primero fue un hombre llamado Lonchen. Sin embargo, sus habilidades de comprensión palidecen en comparación con las tuyas, ya que le tomó más de tres días. Llegar hasta aquí mientras te tomó solo unas pocas horas, y él se quedó helado por la sorpresa cuando me vio por primera vez. El dragón habló con una voz profunda y profunda que hizo temblar las estrellas de los alrededores. ¿Eres, eres real? Yuan le preguntó de repente al dragón. No, soy una mera ilusión creada por la tabla de la comprensión en este mundo. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista, ya que es una ilusión de mi yo real. Si logras alcanzar los cielos superiores, entonces tal vez puedas ver mi verdadero yo. Y cuando eso suceda, no creas que podrás quedarte ahí parado con tanta calma como lo estás ahora. El dragón habló con voz arrogante, sonando como si Yuan de alguna manera hubiera herido su orgullo al no encogerse de miedo ante su inmensa presencia como debería hacerlo cualquier humano normal. De todos modos, basta de ladridos, humano. Este gran te demostrará el poder de la mirada del dragón. El dragón se volvió para mirar el gran planeta a lo lejos y continuó. ¿Ves esa estrella? Ante la mirada del dragón, no es diferente a una pequeña roca, los ojos dorados del dragón de repente parpadearon con una luz profunda antes de disparar un rayo invisible que voló directamente hacia el planeta en la distancia. Un segundo después, boom. Todo el planeta que era diez veces más grande que la tierra explotó en innumerables fragmentos antes de desaparecer en la oscuridad, y la onda de choque creada por la explosión fue lo suficientemente poderosa como para enviar a Yuan volando decenas de millas hacia atrás. Por supuesto, ante el incomprensible tamaño del dragón, parecía como si Yuan nunca se moviera en absoluto. Punto 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 Yuan presenció esta escena alucinante con la boca abierta y los ojos bien abiertos por la sorpresa, ya que nunca antes había visto algo tan dramático. Ese es el poder de Dragons Gaze en su máximo potencial. Al principio, sólo podrás asustar a unas pocas personas con él, pero una vez que entiendas mejor la técnica, podrás matar a tus enemigos con un mera mirada. El dragón habló después. ¿Matar gente sólo con mis miradas? Eso suena increíblemente poderoso pero también extremadamente peligroso al mismo tiempo, murmuró Yuan con voz aturdida. De todos modos, ¿puedes hacer eso de nuevo? Necesitaré verlo unas cuantas veces más antes de poder aprenderlo, le dijo Yuan al dragón con una expresión inocente en su rostro. ¿Algunas veces? Ja 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 ja. El dragón de repente estalló en carcajadas, haciendo que todo el cielo estrellado temblara, y Yuan sintió que sus órganos internos bailaban ferozmente. Sin embargo, por alguna extraña razón, no le hizo ningún daño. Una vez que el dragón dejó de reír unos momentos después, habló con voz seria. Aunque tu capacidad de comprensión puede ser impresionante, no te sobreestimes, simple humano. El humano anterior tuvo que observar la técnica cientos de millas de veces. Antes de que pudiera siquiera comenzar a entenderlo. Y sólo después de mirar unos cuantos millones de veces más finalmente entendió la técnica lo suficiente como para usarla. ¿Unos pocos millones? Pero sólo tuvo siete días para estudiar la técnica, ¿verdad? No hay manera de que pudiera haber visto la técnica tantas veces en tan poco tiempo. Yuan expresó sus dudas. Actualmente estamos dentro de tu mente, por lo que el tiempo fluye de manera diferente aquí. Puedes quedarte aquí por unos años si lo deseas y sólo habrán pasado unas pocas horas en el mundo exterior. Dijo el dragón. N, 05 y 55 a 5 en que? Puedo estudiar la técnica durante unos años mientras esté aquí. Yuan murmuró con voz aturdida. Sí. Sin embargo, tu espíritu y tu alma también deben ser lo suficientemente fuertes para soportarlo porque cuanto más tiempo permanezca aquí, más agotador será para tu cuerpo y tu mente, y tú sólo eres un espíritu guerrero mientras que el humano anterior ya era un Speedy Grandmaster cuando vino aquí. A tu nivel, podrás permanecer dentro de este espacio durante unas pocas semanas como máximo, lo cual sólo es suficiente para presenciar unas pocas millas de miradas del dragón. ¿Unos pocas millas, eh? Eso debería ser más que suficiente, afirmó Yuan con una expresión tranquila en su rostro. Punto punto punto. El dragón miró a Yuan con sus enormes ojos entrecerrados después de escuchar sus palabras. Después de un momento de silencio, habló. Ya que estás tan seguro de que puedes aprender mi mirada del dragón tan fácilmente, ¿qué tal una pequeña apuesta conmigo, humano? ¿Una apuesta? ¿Pero no eres sólo una ilusión? Dijo Yuan. Puede que sea una ilusión, pero todavía tengo algunos poderes aquí. Aunque es posible que no pueda ayudar esencialmente, hay otras cosas que puedo hacer aquí. Dijo el dragón. Y continuó. En cuanto a la apuesta, si puedes aprender mi mirada del dragón antes de que la demuestre un total de diez mil veces, la consideraré tu victoria y te daré algo muy especial. Si pierdes, bueno, realmente no hay nada que puedas hacer por mí aquí, así que no perderás nada por perder la apuesta. Por lo tanto, sólo puedes ganar algo con esta apuesta. ¿Qué te parece? Como no había nada que perder, Yuan asintió. Está bien, hagámoslo. Bien. Entonces observa atentamente, porque ahora estará demostrando mi mirada de dragón sin parar. Luego, el dragón se giró para mirar otro planeta en la distancia que había aparecido repentinamente de la nada antes de usar la mirada del dragón una vez más, destruyendo el planeta casi instantáneamente. Vaya. Yuan fue empujado hacia atrás unos cuantos kilómetros nuevamente después de la explosión, pero no parpadeó y miró intensamente mientras el dragón continuaba destruyendo planetas uno a la vez. Auge. 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 El dragón destruyó una docena de estrellas en sólo unos minutos, tomando descansos sólo por unas pocas respiraciones antes de que sus ojos disparen otro rayo destructor de estrellas, y Yuan fue testigo de la destrucción de todos y cada uno de los planetas sin parpadear. Muy rápidamente han pasado un par de días dentro de su mente, y Yuan ha sido testigo de la mirada del dragón casi mil veces. Mientras tanto, en el exterior, la tableta de la comprensión cambió de color una vez más después de unas horas de silencio, volviéndose de color rojo brillante esta vez, sorprendiendo aún más a Shuehije y a los que estaban en la sala de espectadores. Una luz roja. Ha comprendido la técnica al 70% ahora. Y han pasado sólo unas pocas horas desde que comprendió el 50%. ¿Cuán ridículamente talentoso es este tipo? Avergüenza a los aprendices rápidos con su velocidad de aprendizaje. Shuehije ya no pudo contener su voz y murmuró con voz sorprendida. Me pregunto cómo se verá en la sala de espectadores en este momento, cómo están reaccionando los ancianos de la secta ante este joven. Shuehije reflexionó para sí misma. Mientras tanto, en la sala de espectadores, todos se volvieron para mirar al élder Yuan con una expresión profunda en sus rostros, pensando para sí mismos cómo el élder Yuan probablemente ganará esta apuesta y obtendrá 20 años de puntos de contribución en una sola apuesta. De regreso a la mente de Yuan, continuó observando al dragón destruir estrellas cada pocas respiraciones hasta que pudo ver la escena e incluso si cerraba los ojos y dejaba de mirar. Después de pasar unos días más dentro de este espacio especial, los ojos de Yuan de repente se volvieron dorados, asemejándose a los ojos del dragón. Cuando el dragón notó el cambio en los ojos de Yuan, quedó internamente impactado por el progreso de Yuan. Este humano ya ha comprendido la mirada del dragón hasta tal punto. Sólo ha pasado una semana desde que empezamos. El dragón lloró por dentro. Pero a este paso, realmente perderé la apuesta. Pensar que yo, el grande, perdería ante un simple humano. Incluso si es algo tan pequeño como perder una apuesta, es más que suficiente para que pierda la cara. Afortunadamente para mí, estamos solos aquí y solo soy una ilusión, o las otras bestias divinas seguramente me convertirían en el hazme reír. ¿Por qué te detuviste? ¿Estás cansado? Yuan le preguntó al dragón cuando de repente dejó de usar la mirada del dragón para destruir planetas, obligándolo a salir de su trance y deteniendo brevemente su progreso. No, estoy bien. Solo soy una mera ilusión así que no puedo experimentar agotamiento. Continuemos. El dragón continuó disparando rayos invisibles desde sus enormes ojos que parecían más grandes que los planetas que estaba destruyendo un momento después, y Yuan volvió a mirar la escena con una expresión aturdida en su rostro. Visita barra lignovelpu barra b barra c barra on para una mejor experiencia. Después de observar durante unas horas más, Yuan de repente cerró los ojos, pero de alguna manera todavía podía ver los planetas siendo destruidos por el dragón. Iluminación. Este humano ha entrado en el estado de iluminación. El dragón se dio cuenta de por qué Yuan de repente cerró los ojos, pero no dejó de destruir estrellas. Mientras tanto, en la sala de examen, la tableta de comprensión comenzó a cambiar de color nuevamente. La luz roja se volvió más y más oscura, hasta que dejó de ser roja y se volvió completamente nebra, asemejándose al vacío. 80%. Acababa de alcanzar el 70% hace una hora. ¿Por qué su progreso de repente aumentó de manera tan exponencial? Shue Hille se tapó la boca por la sorpresa. Incluso los ancianos de la secta en la sala de espectadores estaban desconcertados por los resultados de Yuan. ¿Esto, podría ser esto la iluminación? Preguntó uno de los ancianos de la secta en un tono extraño, sonando como si estuviera dudando de sí mismo. Sin embargo, el hecho de que Yuan experimentara la iluminación fue la única explicación lógica para el cambio repentino. Por supuesto, las iluminaciones son momentos increíblemente raros que la mayoría de los cultivadores pueden vivir incluso toda su vida sin experimentarlos ni una sola vez. Mientras tanto, Yuan ya estaba experimentando su segunda iluminación. Si los ancianos de la secta supieran esto, literalmente perderían la cabeza, ya que ninguno de ellos ha experimentado el estado de iluminación todavía. Pasaron unas cuantas horas más dentro de la mente de Yuan y de repente abrió los ojos. En el momento en que Yuan abrió los ojos, una profunda onda apareció a su alrededor y se extendió por todo el vacío sin fin, y sus ojos dorados brillaban más que nunca. Una notificación también apareció ante él un momento después. Has aprendido la mirada del dragón. Rango. Antiguo nivel de maestría. 1 Descripción. Una técnica creada por el grande. Una sola mirada hará que los inmortales se dobleguen y los cielos tiemblen de miedo. Rango antiguo. Yuan levantó una ceja ante este rango desconocido. Mientras tanto, en el mundo exterior, apareció un anuncio que todos los jugadores pudieron presenciar. El jugador Yuan se ha convertido en el primer jugador del mundo en haber aprendido una habilidad de rango antiguo. Felicidades. Este anuncio dejó estupefactos y conmocionados a todos los jugadores en todos los lugares del mundo. Los jugadores quedaron estupefactos porque nunca antes habían oído hablar de una habilidad de rango antiguo hasta hoy y se sorprendieron porque el jugador Yuan hizo otra aparición. Mientras tanto, dentro del templo de la esencia del dragón, los ancianos de la secta dentro de la sala de espectadores temblaban de emoción cuando la tabla de la comprensión cambió repentinamente de color, convirtiéndose en una hermosa y majestuosa luz dorada. Lo hizo. 90% de comprensión. Ha alcanzado los resultados del fundador. Y lo hizo en menos de un día. Los ancianos de la secta se regocijaron como si estuvieran mirando a su propio hijo. Solo un 10% más y hará historia, sin embargo, superar este último 10% es como intentar alcanzar el cielo. No será nada fácil, y probablemente será aún más difícil de lograr que el 90% anterior y murmuró Longijun con una expresión seria en su rostro. Bueno, todavía tiene seis días más para comprender el último 10%. Incluso si no lo hace, ya ha superado al fundador en términos de talento de cultivo y habilidades de comprensión. Debemos nutrir a este joven y no escatimar gastos en él. Pase lo que pase, habló el anciano Yuan con una expresión profunda en su rostro. De vuelta dentro de la mente de Yuan, el dragón miró a Yuan con una mirada desconcertada. 3000, has logrado aprender la mirada del dragón después de verlo menos de 3000 veces. Comparado con el humano anterior, eres, no, sería una falta de respeto contigo si te comparara con alguien que necesitó años. De esfuerzo aprender la técnica mientras lo hacías en menos de una semana dentro de este espacio. ¿Qué tan fuerte es una técnica de rango antiguo? Yuan le preguntó al dragón después. El rango antiguo es un rango por encima del rango divino. El dragón respondió y continuó. Sin embargo, aunque sólo tiene un rango más alto, es incontables veces más fuerte que cualquier técnica de rango divino que exista. Si comparas las técnicas de rango antiguo con las de rango divino, la diferencia es como el cielo y la tierra o los inmortales y los mortales. Es tan basta que son casi incomparables. El dragón le dijo a Yuan. Sin embargo, también será mucho más difícil de entrenar y dominar que las técnicas de rango divino. El dragón de repente dejó de hablar a mitad de su frase y miró a Yuan con una mirada extraña, y luego continuó un momento después. Bueno, conociendo tu talento, probablemente no será diferente a una técnica de rango divino, y tú. Lo dominarás increíblemente rápido. De todos modos, lograste superar mis expectativas, ampliaste mis puntos de vista con tu talento de comprensión e incluso ganaste una apuesta contra este grande. Por lo tanto, como prometí, ahora te otorgaré una recompensa especial. El dragón procedió a cerrar los ojos por un minuto. Una vez que el dragón volvió a abrir los ojos, un rayo de luz dorado salió disparado de sus ojos y atravesó directamente la frente de Yuan. Vaya. Después de ver al dragón destruir planetas con su mirada miles de veces, Yuan respondió naturalmente al rayo dorado sacudiendo su cuerpo de una manera sorprendida, incluso sintiendo que su corazón daba un vuelco. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que su cuerpo no explotó como las estrellas, soltó un suspiro de alivio. Unos momentos más tarde, una vez que el rayo dorado desapareció, apareció otra notificación ante Yuan. Has recibido el sello de aprobación del grande sello de aprobación. Murmuró Yuan, sintiendo como si nada en su cuerpo hubiera cambiado después de recibir el sello de aprobación. ¿Qué puedo hacer con este sello? Yuan le preguntó al después. Con mi sello de aprobación, tendrás la oportunidad de obtener mi legado. El dragón habló con voz tranquila. Legado. Yuan arqueó las cejas. ¿Es algo así como el legado de Xiaowa? El dragón continuó hablando un momento después. Ve al templo del dragón y encuentra mi estatua. Si usas la mirada del dragón en la estatua, activará una formación oculta, que requerirá que el sello de aprobación se active por completo. En cuanto a qué viene después, tendrás que ir allí y resolverlo tú mismo. Si logras obtener mi legado, encuentra mi verdadero yo que existe en algún lugar de los cielos superiores y te daré algunos tesoros que harán que incluso los inmortales más poderosos babeen de envidia. Sin embargo, dado que soy simplemente una ilusión en este lugar, mi verdadero yo no te reconocerá, ya que nunca nos hemos conocido antes. Pero mientras tengas el sello de aprobación y el legado, todo debería estar bien. ¿Tienes alguna pregunta, humano, no, cómo te llamas? Te has ganado mi respeto, así que me dirigiré a ti como tu nombre. El dragón le dijo de arrepentimiento. Yuan. Mi nombre es Yuan, respondió. Entonces, ¿tienes alguna pregunta para mí, Yuan? Después de reflexionar por un momento, Yuan preguntó. He escuchado el nombre templo del dragón antes, pero no sé qué es realmente. ¿Puedes contarme un poco sobre el lugar? ¿Qué tipo de lugar es el templo del dragón? El dragón asomando con su enorme cabeza antes de hablar. El templo del dragón es una prueba que fue creada por mí, el verdadero yo hace incontables años para desafiar a los genios en los cielos inferiores con la esperanza de encontrar a alguien que pueda heredar mi legado. Allí también hay algunos tesoros que se pueden obtener en el templo del dragón. La tabla de la comprensión, por ejemplo, es un tesoro que Lonchen había encontrado en el templo del dragón a través de un desafío. Por supuesto, los tesoros dentro del templo del dragón no tienen valor en comparación con el tesoro real. Mi legado. Si logran superar todos los desafíos, obtienen el legado y me encuentran en los cielos superiores, les otorgaré una riqueza inimaginable. Y tesoros invaluables que incluso los inmortales y los dioses codician. Sin embargo, nadie ha logrado encontrar el legado hasta el día de hoy, y mucho menos obtenerlo. Quizás tú, Juan, te convertirás en la primera persona en heredar mi legado. Juan asintió y dijo. Lo intentaré. Después de un momento de silencio, el dragón volvió a hablar. Tu cuerpo puede aguantar unas semanas más en este espacio. ¿Te gustaría seguir estudiando la técnica? Sí, hagamos esto hasta que tenga que desconectarme para cenar, dijo Juan. Cena. El dragón miró a Juan con mirada perpleja. Algún tiempo después, Juan volvió a observar al dragón destruyendo estrellas con la mirada del dragón, aumentando aún más su comprensión de la técnica. Mientras tanto, dentro de la sala de espectadores, los ancianos de la secta estaban en una pequeña conversación. La tableta de la comprensión brilla con una luz dorada, lo que significa que ha alcanzado al menos el 90% de comprensión de la técnica. Sin embargo, como nunca hemos visto a nadie lograr el 100%, no podremos decir si realmente ha comprendido. 100% de la técnica o no. Lo único que podemos hacer es esperar y ver los resultados. Tal vez el color cambie nuevamente, o pueda suceder algo completamente diferente. Podemos adivinar lo que sucederá durante el tiempo que queramos, pero sin los resultados, nunca lo sabremos realmente. Les dijo Lon Jijun. Los ancianos de la secta asintieron y volvieron a mirar la tabla de piedra en busca del más mínimo cambio. El tiempo pasó rápidamente para todos, incluido Juan, quien quedó tan absorto observando al dragón destruyendo estrellas que se había olvidado del paso del tiempo. Algún tiempo después, en el mundo real, Yu Rou regresó a casa de la escuela y fue directamente a la habitación de Yuan a toda prisa, ya que se hablaba del nuevo logro del jugador Yuan incluso en su propia escuela. Sin embargo, cuando entró en su habitación y Yuan no la saludó, se detuvo a reflexionar. ¿MMM? Normalmente, mi hermano dejaría el juego y me esperaría incluso antes de que regresara. ¿Sigue haciendo el examen de discípulo? Aprendió una habilidad de rango antiguo hoy, por lo que es posible que todavía esté ocupado en este momento, no debería molestarlo incluso si se pierde la cena esta noche. Teniendo que accidentalmente pudiera arruinarle algo a Yuan, Yu Rou decidió dejarlo en paz hasta que él decida desconectarse, y ella salió de la habitación unos momentos después para hacer otras cosas. Después de aprender la técnica de rango antiguo, mirada del dragón, Yuan permaneció dentro del espacio especial para estudiar más a fondo la técnica observando al grande destruir planetas continuamente, y debido a que el tiempo fluye de manera diferente en ese espacio, sin mencionar su estado de iluminación, Yuan se olvidó. Sobre el paso del tiempo y pasó dos semanas más dentro del espacio especial sin siquiera darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. Por supuesto, sólo había pasado poco más de medio día en el mundo exterior, por lo que además de perderse la cena y el desayuno, Yuan realmente no se perdió demasiado. Timbre. Una notificación del sistema apareció repentinamente ante Yuan, sacándolo de su estado de iluminación. Tu comprensión de dragons gaze ha alcanzado un nuevo nivel. Nivel de dominio de la mirada del dragón, 1-2. Mirada del dragón. Rango. Antiguo nivel de maestría. 2. Descripción. Una técnica creada por el grande. Una sola mirada hará que los inmortales se dobleguen y los cielos tiemblen de miedo. En el momento en que el nivel de maestría de Yuan aumentó, la tabla de comprensión afuera comenzó a temblar. Cuando los ancianos de la secta se dieron cuenta de esto, exclamaron. Algo va a pasar. Unos segundos más tarde, la tableta de comprensión se rompió como un espejo y, al igual que el árbol plateado del tercer examen, explotó en muchos pedazos antes de revelar una tableta dorada. Una tableta dorada. Es esto lo que sucede cuando uno comprende el 100% de la técnica. Longy Jun gritó de pura emoción. Realmente hizo esto. Este joven realmente lo hizo. Ha logrado lo imposible. Cielos. ¿Qué acaba de pasar? Shue Hille lloró en voz alta cuando vio esto, pero estaba demasiado nerviosa para investigarlo por sí misma. Mientras tanto, dentro de la mente de Yuan. Ja 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 ja. El dragón repentinamente estalló en carcajadas, haciendo que todo el universo temblara, incluso destrozando algunos planetas por accidente. Para obtener más información, visite light barra adnoz barra el pub. Com. Eres realmente un humano divertido, Yuan. Nunca he visto a un mortal con habilidades de comprensión tan ridículas como las tuyas, ni siquiera en los cielos superiores. Aunque hay muchos monstruos de cultivo en los cielos superiores con talentos enviados por el cielo, todos son inmortales y dioses, y tú eres el primer espíritu guerrero que ha logrado dejarme sin palabras de esa manera. El dragón elogió a Yuan, algo que nunca antes había hecho desde su creación por la tabla de la comprensión, y continuó hablando. Tienes talentos que pondrán celosos incluso a los cielos. Sin embargo, tener un talento tan inmenso no siempre es algo bueno. Ya que también puede ser una desgracia en el mundo de la cultivo donde todos están conspirando o destruyéndose unos a otros, especialmente los humanos envidiosos que harán todo lo que esté en su poder para destruir a aquellos superiores a ellos si tienen las capacidades. Sólo aquellos con gran talento y una formación poderosa realmente ascenderán en el mundo del cultivo, mientras que todos necesitarán una inmensa cantidad de suerte y habilidades para sobrevivir. No conozco tus antecedentes, pero con tus talentos, sólo puedo imaginar cómo mucha gente intentará destruirte antes de que te vuelvas demasiado poderoso para detenerte, especialmente porque sólo eres un guerrero espiritual. Si yo fuera tú, no revelaría mis verdaderos talentos a nadie y permanecería lo más discreto posible. Joan ascendió, entiendo. De todos modos, sólo tienes unos pocos días más como máximo dentro de este espacio. ¿Qué quieres hacer? El dragón le preguntó un momento después. Aunque no ha pasado mucho tiempo en el mundo real, todavía siento como si hubiera vivido aquí durante algunas semanas y estoy empezando a extrañar la voz de mi hermana, así que me iré ahora, dijo Joan. Muy bien, dejaré que te vayas ahora. Los ojos del dragón comenzaron a brillar. Sin embargo, antes de teletransportar a Joan, el dragón dijo. Realmente espero que obtengas el legado y conozcas a mi verdadero yo en los cielos superiores. Buena suerte, Joan. Un momento después, Joan abrió los ojos y lo primero que notó fue la tableta dorada que se alzaba majestuosamente frente a él. ¿Eh? Joan arqueó las cejas, sin darse cuenta de por qué la tabla de piedra de repente se había vuelto dorada. Cuando Sue Gille notó que Joan finalmente había abierto los ojos después de estar sentado allí durante casi dos días, ella lo llamó. ¿Estás bien? ¿Eh? Joan se giró para mirar a la bella joven que se acercaba a él, sin darse cuenta de que sus ojos todavía brillaban dorados, asemejándose a los ojos de las bestias divinas. ¿Qué es este sentimiento? Cuando Sue Gille miró a los ojos dorados de Joan, sintió una indescriptible sensación de miedo y desesperación que llenó su corazón y que hizo que su cuerpo temblara. Ruido sordo. Sue Gille cayó sobre su trasero al segundo siguiente, y se pudo sentir una sensación extraña entre sus piernas antes de que siguiera una sensación cálida. Las novelas más actualizadas se publican en ele.com. Ah. No me mires. Sue Gille rápidamente gritó en voz alta con el rostro sonrojado y se cubrió el rostro con los brazos cuando se dio cuenta de que accidentalmente se había orinado después de mirar a los ojos de Joan que, sin saberlo, estaban usando la mirada del dragón. ¿Eh? ¿Estás bien? Sin embargo, Joan todavía no sabía que estaba usando naturalmente la mirada del dragón y se acercó a Sue Gille con sus ojos dorados aún brillando intensamente. Atilde. Sue Gille rápidamente se dio cuenta de que bloquear a Joan de sus puntos de vista no ayudaba en absoluto a su situación cuando todavía podía sentir su mirada penetrante a pesar de que no lo estaba mirando. De detente. ¿Estás haciendo esto a propósito? Deja de mirarme y date la vuelta. Sue Gille gritó con voz enojada. Bueno, aunque Joan estaba desconcertado de por qué Sue Gille le estaba diciendo que mirara hacia otro lado y por qué sonaba enojada, la escuchó y se dio la vuelta. Unos momentos más tarde, apareció un portal a unos metros de Joan, y un par de figuras salieron del portal. Maestro de secta ese. Gran anciano. Sue Gille se sorprendió al ver sus caras de arrepentimiento, pero no fue demasiado impactante, ya que los resultados de Joan fueron simplemente así de ridículos. Dios. Puedes regresar a tu vivienda por ahora, discípulo Sue. Sin embargo, no digas una sola palabra sobre lo que viste aquí hoy. Hablaré contigo más tarde, le dijo Long Jijun con una expresión seria en su rostro. Ese sí, líder de la secta. Sue Gille se levantó rápidamente antes de dirigirse hacia el portal y desaparecer de la escena, dejando atrás un rastro de líquido brillante y un pequeño charco de agua clara. Una vez que Sue Gille abandonó el lugar, Long Jijun y el anciano Xuan dirigieron su atención a Yuan, pero cuando vieron sus ojos dorados detrás de la máscara de jade negro, sus cuerpos temblaron incontrolablemente por una sensación terrible que los hizo sentir como si estuvieran parados frente a un bestia poderosa, casi como si estuvieran en una situación de vida o muerte. A pesar de su base de cultivo como Spirit Masters, se sentían impotentes ante un simple espíritu arrior sólo por su mirada. Era un sentimiento incomprensible para los dos expertos. Daoísta Yuan, ¿puedes hacer algo con tus ojos? Long Jijun le preguntó a Yuan un momento después con una extraña sonrisa en su rostro. ¿Mis ojos? ¿Qué pasa con mis ojos? Preguntó Yuan, aún sin darse cuenta de que su mirada del dragón estaba activa. Es dorado brillante y no se siente cómodo que lo miren, dijo Long Jijun. Oh, lo siento, no sabía que estaba activo, no es de extrañar por qué mis ojos se sentían un poco diferentes de lo habitual, Yuan cerró los ojos y desactivó la habilidad. Debido a que se había acostumbrado a mantener la mirada del dragón activada dentro del espacio especial durante muchos días sin descanso, se sentía tan natural como respirar, por eso no lo notó al instante. Una vez que los ojos dorados desaparecieron, Long Jijun soltó un suspiro de alivio antes de hablar. Hola, Yuan. Mi nombre es Long Jijun y soy el actual líder de la secta del templo de la esencia del dragón, y esto de aquí es. El élder Yuan dio un paso adelante y extendió su brazo para estrechar la mano, ¿Cómo estás, Yuan? Mi apellido es Yuan, Yuan-Zan. Yuan. Yuan arqueó las cejas después de escuchar este apellido familiar. Así es. Soy el abuelo de Yuan. Ella ya me habló de ti, dijo el élder Yuan. Oh. Entonces eres el abuelo de Yuan Yuan. Ella también me dijo que viniera de verte si alguna vez iba al templo de la esencia del dragón. Yuan le estrechó la mano. Sí. Si hubieras venido a verme de inmediato, podría haberte convertido en discípulo de inmediato y no habrías necesitado participar en este examen. Dicho esto, también me alivia que no lo hayas hecho. No vengas a verme primero, de lo contrario nunca nos hubiéramos dado cuenta del alcance total de tus talentos. Dijo el élder Yuan con una sonrisa en su rostro. Long Jijun de repente comenzó a caminar, y un momento después se paró frente a la tableta dorada con sus manos acariciando la tableta sólida con una mirada fascinante en su rostro. Felicitaciones, Yuan, o debería llamarte discípulo Yuan ahora que pasaste el examen? De cualquier manera, has logrado algo que nadie, ni siquiera nuestro fundador podría haber logrado al comprender el 100% de la técnica que te dio el maestro. Tableta de comprensión en 7 días. Diablos, incluso la completaste en 2 días. Long Jijun le dijo un momento después. N, o 5 más menos 5 5 5 1 N. Espera un segundo, ¿2 días? ¿He estado aquí durante 2 días? Yuan les preguntó con una expresión de asombro en su rostro. Sí. Long Jijun asintió. Vuelvo enseguida. Yuan inmediatamente se desconectó para ver si Yurrou todavía estaba por aquí. ¿Yurrou? Yuan inmediatamente la llamó después de cerrar la sesión. La señorita ya se fue a la escuela, joven maestro. Una voz clara que pertenecía a una joven le respondió de repente, pero no era la voz de Yurrou. ¿Esa voz, eres tú, Meixiu? Preguntó Yuan. Sí, joven maestro. Habla Meixiu, respondió ella. Ya veo, ¿cuánto tiempo llevo en el juego? Le preguntó un momento después. El joven maestro ha estado jugando desde ayer por la mañana y se ha perdido dos comidas. La cena de anoche y el desayuno de esta mañana. La joven dama me ha ordenado que esté presente aquí en caso de que cierre la sesión y necesite ayuda, dijo Meixiu. Debido a que Meixiu era la criada personal de Yurrou y también tenía la misma edad que ella, Yurrou confiaba en Meixiu lo suficiente como para dejarla sola con Yuan, y dejaría que Meixiu cuidara de Yuan siempre que no pudiera. En cuanto a por qué Meixiu no estuvo presente la vez anterior que Yurrou no pudo asistir a Yuan, fue simplemente porque estaba ocupada con otra tarea. Sin embargo, no fue solo Yurrou quien confió en Meixiu, ya que Yuan también confió en ella, incluso tratándola como a una amiga, ya que se conocen desde hace muchos años, incluso antes de que él quedara lisiado. ¿Le gustaría desayunar, o almorzar ahora, joven maestro? Está bien, no tengo hambre. Como Yurrou ya fue a la escuela, volveré al juego por ahora. Tampoco es necesario que te quedes aquí, le dijo Yuan. No puedo hacer eso, ya que la joven dama me ha ordenado específicamente que me quede aquí hasta que ella regrese, dijo Meixiu. Eres como tu madre, siempre tan seria con tu trabajo, a pesar de que tienes más o menos la misma edad que Yurrou. Es admirable, de verdad. Gracias por sus cumplidos, joven maestro. Me iré ahora. Puedes hacer lo que quieras. Después de decir eso, Yuan volvió al mundo del cultivo. Después de regresar al mundo del cultivo, Long Dijun continuó hablando con Yuan como si nunca se hubiera ido. No solo has logrado algo que nadie había logrado antes, sino que lo has hecho en un tiempo increíblemente corto. Si no hubiera sido testigo de tus resultados con mis propios ojos, no lo habría creído incluso si alguien me matara de golpes. Sin embargo, si bien tus logros son definitivamente increíbles, también tenemos que mantenerlo en secreto por ahora, o podría traerte problemas innecesarios, incluso al templo de la esencia del dragón. Te explicaré más más adelante, pero por ahora, vamos a entenderte. Fuera de este lugar. Visita Barra League Novel Pub. Com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. ¿Qué pasa con la tira de Jade especial? Yuan le preguntó de repente. Ja ja ja. No te preocupes por algo así. Ya he decidido dejarte entrar al templo del dragón. Dijo Long Dijun, y continuó. Ven, continuemos nuestra conversación en un lugar más cómodo. Después de aprobar el examen final y conocer a Long Dijun y al anciano Yuan, Yuan los siguió fuera del área de examen a través del portal y directamente a la sala de espectadores con los otros ancianos de la secta presentes. ¿Dónde está esto? Yuan miró alrededor del paisaje desconocido. Esta es la sala de espectadores, donde los ancianos de la secta de alto rango pueden ver el examen de los discípulos y ver si hay participantes talentosos que puedan aceptar como discípulos. Dijo Long Dijun. Hola, taoísta Yuan. ¿Por qué no eres mi discípulo? Puedo prometerte que lo pasaremos bueno juntos, dijo de repente una de las ancianas de la secta, que tenía una figura madura y encantadora. Yuan con una mirada seductora, incluso guiñándole sus ojos brillantes. ¡Qué descarado de tu parte, Elder Shan! El maestro de secta y el gran anciano están presentes, ya sabes. Otro anciano de la secta rápidamente la reganó. ¿Y qué? No es que no conozcan ya mi personaje. El Elder Shan se encogió de hombros y continuó. Además, alguien tan talentoso como Yuan, haría cualquier cosa para convertirlo en mi discípulo, jeje, la anciana Shan miró a Yuan con una mirada hambrienta en su hermoso rostro, casi como un depredador ante su presa. Yuan tragó nerviosamente cuando vio esto, ya que nunca antes lo habían mirado con una mirada tan escalofriante. ¿Lo estás asustando, anciano Shan? El Elder Yuan le dijo y continuó. Sé que todos quieren que él sea su discípulo, pero podemos hablar de eso más tarde. Por ahora, asegurémonos de que se sienta cómodo y comprenda la situación en la que nos encontramos. Algún tiempo después, Yuan tomó asiento con los demás sentados a su alrededor. Para empezar, presentémonos. Dijo Lon Jihun. Una vez más, soy Lon Jihun, el actual maestro de septa del templo de la esencia del dragón. El Elder Yuan fue el siguiente y dijo. Soy uno de los tres grandes ancianos, Xuanzan. La anciana madura luego dijo. Se llama Shan Shan Shan, y estoy a cargo de los discípulos centrales. Si alguna vez te sientes solo o aburrido, ven a buscarme, ¿de acuerdo, Daoísta Yuan? Te entretendré. Punto punto punto. Después de un momento de silencio incómodo, el siguiente anciano en la sala habló. Shin Bin, y yo también estoy a cargo de los discípulos centrales junto con el Elder Shan. Bai Lin y yo estamos a cargo del salón disciplinario. Si alguna vez tienes problemas, ya sea con otro discípulo o un anciano de la secta, puedes venir a buscarme. Lon Jihun luego dijo. Hay algunos ancianos de la secta más que habían visto tu actuación desde este lugar, pero tuvieron que irse temprano para otras tareas. ¿Te gustaría presentarte? Una breve introducción sobre ti y un poco sobre por qué decidí unirme a nuestro templo de la esencia del dragón. Xuanzan asintió y se quitó la máscara de jade negro, revelándole su rostro joven y hermoso. ¡Oh Dios! Eres mucho más joven y más guapo de lo que esperaba. Definitivamente voy a hacerte mi discípulo ahora. Los ojos del Elder Shan parpadearon de emoción después de ver el rostro de Yuan, e incluso se lamió los labios de una manera extraña. Yuan hizo todo lo posible por ignorar a la mujer extraña y dijo. Mi nombre es Yuan y tengo 18 años. Recientemente me convertí en cultivador y quiero aprender más sobre el mundo del cultivo, así que vine a Dragón Esence. Temple para ampliar mis puntos de vista. Punto punto punto. Para sorpresa de Yuan, nadie allí le respondió y todos lo miraron con los ojos muy abiertos y llenos de sorpresa. ¿Te solo tienes 18 años? ¿Y te convertiste en cultivador recientemente? ¿De qué tan recientemente estamos hablando? ¿Hace unos años? Long Dijun fue el primero en salir de su aturdimiento y preguntarle a Yuan. No, me convertí en cultivador hace solo unas semanas, respondió Yuan con una expresión inocente en su rostro. Hace unas pocas semanas. Todos en la sala exclamaron simultáneamente con voz sorprendida y uno de ellos incluso rompió su silla y cayó al suelo. ¿De dónde vienes? Si no te importa, ¿puedes decirnos tus antecedentes? ¿A qué familia poderosa perteneces? Puedo prometerte que no saldrá de esta habitación, y no importa dónde estés. Proviene, no te tratamos de manera diferente, lo juro como el maestro de septa del templo de la esencia del clagón. Long Dijun le preguntó con voz nerviosa. ¿Por qué todos piensan que soy de una familia poderosa? Yuan respondió con perplejidad y continuó. No pertenezco a ninguna familia poderosa. Las novelas más actualizadas se publican en li.com.com. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué pasa con tus padres? ¿Deben ser cultivadores poderosos, verdad? El élder Yuan le preguntó a continuación. No, mis padres no son cultivadores. Son músicos, dijo Yuan. Como no tenía familia en este mundo, les habló de su familia en el mundo real. ¿Qué? Tus padres son mortales. Y dieron a luz a un prodigio de la cultivación como tú. ¿Qué están pensando los cielos? Long Dijun gritó en voz alta. Era como si los cielos hubieran creado un prodigio de la cultivación como Yuan sólo para meterse con todos los cultivadores del mundo. Yuan no sólo proviene de un entorno común y una familia de mortales, sino que también tiene talentos que superan incluso al fundador del templo de la esencia del clagón, quien una vez fue reconocido como el experto número uno en todos los cielos inferiores. Si esto no es escupir en la cara de cada cultivador, especialmente aquellos nacidos de una familia poderosa, entonces ¿qué es? Si lo que dices es verdad, y no quiero dudar de ti, entonces tenemos un problema serio entre manos, habló Long Dijun un momento después con una expresión seria en su rostro. Los otros ancianos de la secta también asintieron con la cabeza con miradas sombrías en sus rostros, instantáneamente volviendo a la atmósfera pesada. ¿Eh? ¿Por qué sería un problema que no sea de una familia poderosa? Preguntó Yuan, aún sin darse cuenta de la situación en la que se encontraba. N, barra O5 más menos 5551 N. Bueno, para decirlo simplemente, habrá innumerables personas que sentirán envidia de tus talentos, y como no tienes una familia poderosa que te respalde, no habrá nada que impida que estas personas intenten hacerte daño, destruirte antes de que puedas hacerlo. Volverse demasiado poderoso, le dijo Long Dijun. ¿Quieres aprender más sobre el mundo de la cultivación, verdad? Bueno, lo primero que necesitas saber sobre el mundo de la cultivación es su naturaleza brutal e implacable. Continuó Long Dijun. Hay muchos cultivadores egoístas y despiadados que no tienen razón y harán todo lo que esté a su alcance para intimidar a los más débiles que ellos y tratar de destruir a los que están por encima de ellos si tienen la oportunidad. Por eso es extremadamente importante tener un respaldo poderoso o una experiencia influyente, especialmente si tienes talento, ya que podrán protegerte hasta cierto punto, y cuanto más poderoso sea tu respaldo, más seguro estarás en el mundo del cultivo. Esta es otra razón por la cual muchos cultivadores apuntan a las sectas más prestigiosas, ya que eso los hará sentir más seguros. Si no tienes un respaldo fuerte o vienes de una familia poderosa, otros cultivadores podrán intimidarte sin necesidad de preocuparte por las repercusiones. Si tienes un trasfondo poderoso, por otro lado, la gente tendrá que pensar dos veces antes de que quieran meterse contigo. ¿Entiendes ahora por qué es tan importante tener respaldo y conexiones en el mundo de la cultivación? Los cultivadores, pueden ser criaturas desalmadas y egoístas que harán cualquier cosa para lograr sus propios objetivos, incluso si tienen que arrastrar a otros en el camino. Orden para hacerlo. Ya veo, el dragón también dijo lo mismo, pero no profundizó demasiado, Joan pensó para sí mismo después de escuchar la larga explicación de Long Jijun sobre por qué era importante para él tener un respaldo fuerte. Entiendo, asintió Joan después. Long Jijun continuó hablando un momento después. Ahora, volvamos a nuestra situación. Tienes un talento inmenso, talentos que pondrán celosos a muchos, muchos cultivadores, pero no vienes de una familia poderosa que pueda protegerte, por eso es un problema. Si bien el templo de la esencia del dragón puede protegerte hasta cierto punto, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para protegerte mientras seas un discípulo aquí, no hay garantías, ya que hay facciones y cultivadores poderosos en este lugar. Vasto mundo con el que ni siquiera nosotros podemos lidiar. Por lo tanto, sugiero ocultar tu verdadero talento al mundo hasta que tengas suficiente respaldo. Por supuesto, eso no quiere decir que no debas mostrar tus talentos, simplemente exagera, como lo que hiciste durante el tercer y último examen, para obtener más información, visite. Barra con Joan asintió. Ahora, pasando al segundo asunto, anciano Joan, ¿quiere hacerse cargo? Le preguntó Long Jijun. El élder Joan asintió antes de mirar a Joan y hablar. Dijiste que viniste al templo de la esencia del dragón en busca de experiencia, ¿verdad? Mi nieta me dijo que no quieres que te restringan como los discípulos normales y deseas viajar libremente. Normalmente, sólo los core disciples tendrán ese lujo, pero haremos una excepción para ti ya que ya estás en el nivel de los core disciples. Aunque acabas de pasar el examen y te has convertido en un discípulo, no tendría sentido convertir a alguien en tu nivel de cultivo en un patio exterior, incluso un discípulo del patio interior. Sin embargo, dicho esto, tampoco podemos convertirte simplemente en un discípulo del núcleo. Discípulo, ya que eso nunca había sucedido antes y molestaría a muchos de los discípulos centrales. Por lo tanto, te convertiremos en un discípulo de la corte externa de nombre para que puedas experimentar la secta desde el principio exactamente como querías mientras te brindamos privilegios y beneficios de discípulo central, por lo que en realidad serás un discípulo central disfrazado de discípulo externo. Discípulo de la corte hasta que pases el examen de discípulo central y te conviertas en uno oficialmente. ¿Cómo les suena eso a todos? El élder Juan pidió a los demás su opinión. Eso suena bastante interesante, dijo el élder Juan, y continuó. Podemos mantenerlo oculto de nuestros enemigos ya que tienden a mirar sólo a los discípulos internos y a los discípulos centrales. También apruebo esto. Sin embargo, ¿cómo vamos a ocultar su base de cultivo? Preguntó el élder Jean. Yo me encargaré de eso, dijo el élder Jean. Tengo una pastilla que disfrazará su verdadera base de cultivo y lo hará parecer mucho más débil de lo que realmente es. Visita link barra ad novel barra v. Compara una mejor experiencia. Long Dijun miró a Juan y le preguntó. ¿Estás de acuerdo con ser un discípulo del patio exterior por ahora? Si lo deseas, podemos convertirte en un discípulo del patio interior. Sin embargo, Juan sacudió la cabeza y dijo. Quiero experimentar una vida de secta normal según lo previsto, lo que significa que empiezo desde abajo y camino hasta la cima. Si bien era demasiado tarde para que Juan viviera una vida de secta normal, Long Dijun y los otros ancianos de la secta no dijeron nada y decidieron dejar que Juan viviera esa ilusión por ahora. N barra, 5 barra, 5, 5 o barra, 5 a, 5 ñ, 1, n. Entonces está decidido. A partir de hoy, serás un discípulo de Outer Cour, pero si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, háznoslo saber a uno de nosotros y te ayudaremos lo mejor que podamos sin que sea demasiado obvio. Le daremos nuestra nota de comunicación más tarde para que pueda contactarnos cuando sienta la necesidad. Dijo Long Dijun. Un momento después, Long Dijun continuó. Discípulo Yuan, tengo uno, no, dos asuntos más importantes que discutir contigo antes de que pueda dejarte ir, así que ten paciencia. El primero es sobre un lugar llamado Reino Místico que planeamos que participes el próximo mes, y el segundo asunto es sobre el Templo del Dragón que muy probablemente sucederá después del Reino Místico. Reino Místico. ¿Qué es eso? Preguntó Yuan. En pocas palabras, es una competencia masiva que ocurre sólo una vez cada diez años donde todas las sectas de élite de todo el mundo envían a sus discípulos más talentosos a participar en el Reino Místico, un lugar misterioso que contiene muchos desafíos y tesoros, y cuanto más alto sea el rango de tu secta, más recompensas y fama obtendrás. Long Dijun explicó. Y continuó un momento después con voz apasionada. Nuestro Templo de la Esencia del Dragón ocupó el séptimo lugar en el último evento, pero contigo de nuestro lado este año, no tengo ninguna duda de que lograremos al menos el top tres. A cada secta se le dará una cierta cantidad de espacios dependiendo de sus resultados en la competencia anterior, y logramos asegurar tres espacios para el Reino Místico de este año, dijo Long Dijun. Se te dará uno de esos lugares. Por supuesto, no te vamos a pedir que participes sin nada a cambio, así que te daremos acceso completo al pabellón profundo, donde podrás aprender todo tipo de técnicas. Entre el rango mortal y el rango tierra. También hay algunas técnicas de rango celestial disponibles, pero necesitarás estar acompañado por uno de nosotros para poder acceder a ellas. Además, todo lo que obtengas del Reino Místico, te permitiremos quedártelo. Normalmente, los discípulos deben entregar los tesoros que se encuentran dentro del Reino Místico, pero haremos una excepción para ti. ¿Qué piensas? ¿Estás dispuesto a participar en el Reino Místico para el Templo de la Esencia del Dragón? Long Dijun le preguntó después. Juan planteó sin dudarlo. Claro. No me importa participar. Como no había ninguna razón para que él se negara y tenía curiosidad acerca de este Reino Místico, Juan ayudó su solicitud. Genial. Entonces hablemos del Templo del Dragón. El Templo del Dragón es un lugar mítico descubierto por nuestro fundador, Long Chen, y construyó el Templo de la Esencia del Dragón a su alrededor para protegerlo. Es un lugar misterioso con muchas pruebas desafiantes. Y serás recompensado por pasar esas pruebas. La única razón por la que no enviamos más discípulos allí es simplemente porque se requiere una tremenda cantidad de recursos y esfuerzo para abrir el lugar incluso para una sola persona, y existe una alta probabilidad de que el Templo del Dragón rechace la entrada si no lo haces. Suficiente talento, por eso sólo permitimos que aquellos que tienen resultados excepcionales durante el examen de discípulo entren al Templo del Dragón. Long Dijun le explicó. ¿Quieres entrar al Templo del Dragón, verdad? Sí. Juan ascendió. Entonces comenzaré a prepararme inmediatamente. Debería estar listo para ti poco después del Reino Místico si comienzo ahora. Ese es el esfuerzo que se requiere para abrirlo. ¿Tiene alguna pregunta para nosotros? Long Dijun le preguntó un momento después. No, en realidad no, Juan sacudió la cabeza. Bien, entonces finalmente podremos. Espera un segundo. El anciano Shan interrumpió repentinamente a Long Dijun. ¿Qué pasa, anciano Shan? La miraron con las cejas arqueadas. Todavía no hemos decidido quién debería ser el maestro de Yuan y me gustaría ser voluntaria, dijo con una expresión severa en su rostro. N, barra 05555 en... El lugar rápidamente quedó en silencio, ya que los ancianos de la secta allí eran muy conscientes del carácter obstinado del Elder Shan. Si realmente quisiera que Yuan se convirtiera en su discípulo, sería casi imposible hacer que se rindiera. ¿Por qué no dejamos que el joven decida por sí mismo un asunto tan importante? Dijo el Elder Yuan, y se volvió para mirar a Yuan. ¿Qué piensas, discípulo Yuan? Aunque no se requiere que los discípulos tengan un maestro, es muy recomendable que consigas uno, ya que pueden proporcionarte recursos y consejos para tu cultivación. Además, tener un maestro también se considera tener un respaldo dentro de la secta. ¿Qué te parece, hermanito? ¿Por qué no vienes aquí con esta hermana mayor? Te prometo que nunca tendrás un día aburrido cuando seas mi discípulo. El anciano Shan de repente se levantó y se acercó a Yuan con extraños movimientos de piernas, pareciendo increíblemente tentador y seductor con cada paso, e incluso los otros ancianos de la secta no pudieron evitar tragar nerviosamente después de ver su encanto femenino. Solo he aceptado discípulas antes, pero haré una excepción para ti. Mis discípulos también son muy hermosos y populares en la secta con innumerables admiradores, así que si te conviertes en mi discípulo, podrás reunirte con ellos a menudo. La anciana Shan caminó detrás de Yuan y se apoyó en él con sus grandes y pesados bastidores presionando sobre la cabeza de Yuan. Yo, Yuan se quedó sin palabras. Aunque no entiende por qué el anciano Shan actuaba de manera tan extraña y pegajosa, su corazón sentía una indescriptible sensación de peligro cuando estaba cerca de ella, casi como un conejito ante un tigre hambriento. Olvídate de ella, joven. Conviértete en mi discípulo de Xin Ming. Aunque puede parecer muy joven y atractiva, no dejes que su apariencia te engañe, ya que en realidad es una vieja bruja de más de 300 años. ¿A quién llamas vieja bruja, viejo arrugado? La Elder Shan rápidamente se quitó uno de sus zapatos y se lo arrojó al Elder Xin con una expresión de enojo en su rostro. ¿Cómo te atreves a tirarme tus zapatos malorientes? Exclamó el Elder Xin. Juan. Ja ja ja. Ignora a esos dos idiotas, hermano Yuan. Puedo ver una clara rectitud proveniente de tus ojos, y creo que encajarás perfectamente en nuestro salón disciplinario. Bai Lim se rió a carcajadas. Discípulo Yuan, no estás limitado solo a los ancianos de la secta, ¿sabes? Si quieres, también puedo aceptarte como mi discípulo, dijo de repente Lon Jijun. Aunque, con tus monstruosas habilidades de comprensión, dudo que alguno de nosotros sea tu maestro por mucho tiempo, continuó con una sonrisa agridulce en su rostro. Algún tiempo después, el Elder Shan le preguntó a Yuan. ¿Qué piensas, hermanito? ¿A quién quieres como maestro? Uh, después de un momento de silencio, Yuan habló. Ya que realmente no puedo decidir, ¿puedo aceptarlos a todos ustedes como mi maestro? ¿Nos quieres a todos? Vaya, eres bastante codicioso, pero eso también está bien. El anciano Shan se rió entre los dientes después de escuchar su respuesta. ¿No puedo tener más de un maestro? Preguntó Yuan. Aunque no es muy común, es normal que los discípulos tengan más de un maestro a la vez ya que no es posible aprender todo de un solo maestro. Aunque no creo que haya habido un discípulo que haya tenido el maestro de secta y muchos altos. ¿Clasificar a los ancianos de la secta como maestros simultáneamente antes? Le dijo el anciano Shan. Por otra parte, no eres un discípulo normal, y siempre habrá una novedad para todo, tal como lo demostraste durante el examen de discípulo. ¿Entonces? ¿Todos aquí están de acuerdo en tener al discípulo Yuan como su discípulo? Long Dijun les preguntó un momento después, y continuó. Seré completamente honesto. Su talento es simplemente demasiado para que lo guardemos para nosotros mismos, así que en lugar de ser egoístas, es mejor si todos contribuimos a enseñarles sobre el mundo de cultivo para obtener los mejores resultados. Después de todo, podría afectar negativamente su crecimiento si tiene un solo maestro. No tengo reparos en esa decisión, dijo Bailin con una expresión tranquila en su rostro. Yo tampoco, dijo el Elder Jin. Todos los presentes se volvieron para mirar al Elder Shan, quien tenía una expresión difícil de leer en su hermoso rostro. Después de un momento de silencio, suspiró en voz alta. Bien, lo compartiré. Aunque prefiero quedármelo para mí, lo que dijo el maestro de septa tiene sentido. Dudo que pueda entrenar a alguien tan parentoso. Como él correctamente, y solo ralentizaré su progreso. Algún tiempo después, Long Dijun y los otros ancianos de la secta le entregaron a Yuan su hoja de comunicación de Jade para que Yuan pudiera comunicarse con ellos cuando quisiera. Por cierto, ¿hay algo que deba hacer ahora que los he aceptado a todos ustedes como mi maestro? Les preguntó Yuan. ¿Qué pasa con las conferencias? Damos conferencias privadas a nuestros discípulos todos los meses y conferencias públicas una vez al año, pero no es necesario que asistas a ninguna de ellas. Si tienes alguna pregunta sobre la cultivación o necesitas recursos para la cultivación, puedes informarnos usando el deslizamiento de Jade de comunicación. Además, debido a que todavía eres solo un discípulo externo, evitaremos reunirnos físicamente entre nosotros tanto como sea posible, ya que normalmente no nos comunicamos con los discípulos en persona, y no quiero que los otros discípulos piensen que te estamos favoreciendo demasiado, ya que eso podría afectar a toda la secta en su conjunto. Long Dijun le dijo. Entiendo. Yuan asintió. Aquí hay algunas cosas más antes de que te dejemos ir. Luego, el Elder Yuan le entregó a Yuan dos medallones separados. Las novelas más actualizadas se publican en Litnoz barra el pub. C barra OM. El medallón de plata te permitirá ir al salón del tesoro y obtener tantos recursos como necesites para tu cultivo. Pero no te excedas, ya que no tenemos un suministro ilimitado de recursos. Hablaré con el anciano. Encargado allí hazle saber de tu existencia para evitar cualquier problema. En cuanto al medallón de oro, eso te otorgará acceso completo al pabellón profundo. También le informaré al anciano a cargo de ese lugar sobre ti. No los pierdas. Será problemático si alguien que no debería tenerlos se apodera de ellos. No los perderé, dijo Yuan con una expresión seria en su rostro. Algún tiempo después, el Elder Shan le dijo a Yuan. Yuan. Ven conmigo, hermanito. Todavía tengo que darte la píldora que disfrazará tu verdadera base de cultivo. Sin embargo, no la tengo conmigo, así que tendremos para conseguirlo en mi habitación. Está bien, Yuan asintió inocentemente sin pensar demasiado en ello. Sin embargo, el Elder Shan bloqueó el camino de Yuan y le dijo al Elder Shan. Puedes regresar solo y regresar aquí una vez que tengas la píldora. No confío ni un poco en ti con él, especialmente si estarás a solas con él. ¿Quién sabe qué le harás a este niño inocente cuando estés a solas con él? Ahora, estás pensando demasiado humildemente en mí, Elder Shan. ¿Realmente crees que pondría mis manos sobre mi propio discípulo? El Elder Shan suspiró con una expresión de decepción en su rostro y continuó. A pesar de mi carácter, sigo siendo una doncella, ¿sabes? HMPH. El Elder Shan resopló fríamente, sin siquiera molestarse en responderle. Bien, ya vuelvo, la anciana Shan sacudió la cabeza antes de salir del edificio. Mientras el Elder Shan se iba a tomar la píldora, Long Dijun le entregó a Yuan su propio medallón y dijo. Este es el medallón de la autoridad absoluta, y solo el maestro de secta puede repartirlo. Mientras tengas esto, nadie en la secta se atreverá a tocarte. Sin embargo, no hagas alarde de ello cada vez que puedas y solo úsalo durante emergencias y, por supuesto, no lo pierdas. Gracias, asintió Yuan mientras arrojaba otro medallón a su anillo espacial. Una vez que el Elder Shan regresó unos minutos más tarde, le entregó a Yuan una pastilla negra del tamaño de una uña. Come esto y nadie más que los Spirit Masters y superiores podrán decir tu verdadera base de cultivo, el Elder Shan le entregó la píldora. Píldora de ocultamiento nivel 2 pureza. 92% Efectos. Oculta temporalmente tu base de cultivo en 7 niveles durante 30 días Descripción. Solo funciona si estás por debajo de Spirit Master. Después de arrojarse la pastilla a la boca y tragarla con la ayuda de un poco de agua, Yuan pudo sentir que su aura era suprimida, pero su fuerza seguía siendo la misma. Ya está, ahora eres solo un aprendiz espiritual de séptimo nivel, lo suficiente para calificar como un discípulo interno, dijo el Elder Shan después. Algún tiempo después, Long Dijun abrió otro portal al examen de discípulo y le dijo a Yuan. Una vez que regreses al examen, simplemente ingresa por la puerta detrás de la tableta de comprensión y serás teletransportado al área de reunión donde todos los que hayan podido pasado él se reunirá el examen. Aquí está tu ficha. Es la prueba de que ha pasado el examen de discípulo. Aunque no nos veremos por un tiempo, siempre te estaremos cuidando, así que sigue adelante y disfruta de la vida como discípulo hasta el reino místico, le dijo el anciano Xuan. Buena suerte, hermano Yuan. Le dijo Bailin. Trate de no causar demasiados problemas. Dijo el anciano Xin con una sonrisa. Por último, el anciano Shan le dijo antes de besar la palma de sus manos y soplarla en su dirección. Si alguna vez te sientes solo, ven a buscarme a Blossom Peac. Los veré a todos más tarde, mayores. Gracias por todo hasta ahora. Yuan les hizo una reverencia antes de entrar al portal y desaparecer de la habitación. Una vez que Yuan entró al portal y desapareció de la sala de espectadores, Long Dijun y todos los ancianos de la secta allí se sentaron en una silla con una expresión de cansancio en sus rostros. Cielos, eso fue agotador, el Elder Xin fue el primero en hablar allí, y continuó un momento después. Es realmente difícil estar cerca de un genio como Yuan. Simplemente hay algo en su aura que me asusta. ¿Tú también tienes ese sentimiento? Aunque no puedo decir que es, hay algo temible escondido dentro de Yuan, y sentí como si siempre hubiera dos pares de ojos mirándome en todo momento. Dijo Long Dijun con la espalda empapada de sudor. Tal vez solo estoy imaginando cosas, y es solo su aura natural. Pronto habrá una onda masiva que se extenderá por todo el mundo del cultivo, especialmente después del reino místico, cuando la existencia de Yuan será conocida por el resto del mundo y por todas las sectas de élite, y tendremos que estar preparados. Antes de que eso suceda, o nuestro templo de la esencia del dragón estará en peligro, les dijo el mayor Yuan con una expresión seria en su rostro. Sí, este es un riesgo grave que está tomando nuestro templo de la esencia del dragón, pero esto es lo que suele suceder cuando aparece un genio extraordinario en el mundo del cultivo, dijo Long Dijun, y continuó. Sin embargo, no podemos tener miedo de tomarlo. O nuestro templo de la esencia del dragón nunca volverá a estar en la cima. Por cierto, me acabo de dar cuenta de esto, pero nunca le preguntamos a Yuan qué tipo de técnica de cultivo había recibido de la tableta de la comprensión. Dado que los resultados de su examen estaban en el nivel del fundador, hay una alta probabilidad de que haya aprendido en la misma técnica que aprendió nuestro fundador. Una técnica de rango divino si los rumores son correctos. Bailin les dijo de repente. No hay necesidad de preguntarle ya que lo presencié por mí mismo. Dijo Long Dijun. ¿En serio? ¿Qué tipo de técnica aprendió? Preguntó a Bailin con una mirada curiosa en su rostro. Long Dijun cerró los ojos para recordar los ojos dorados de Yuan antes de hablar un momento después. La técnica que nuestro fundador usó para dominar los cielos inferiores, era una técnica de otro mundo que le permitía congelar completamente los movimientos de sus oponentes. Inculcando un miedo profundo en ellos. Su alma con una simple mirada, ¿verdad? Según algunos de los registros escritos por testigos que han visto las batallas de nuestro fundador, los ojos de nuestro fundador brillarían dorados cada vez que activa esta técnica. Y cuando conocí a Yuan por primera vez después de que terminó su examen, sus ojos brillaban dorados, y eso fue capaz de hacer que incluso un maestro espiritual máximo como yo experimentara miedo. Para obtener más información, visite. Barra Zeom. El lugar rápidamente quedó en silencio después de que Long Dijun terminara su oración. Si Yuan realmente aprendió la técnica del fundador, hay muchas posibilidades de que domine los cielos inferiores como lo hizo el fundador. Es sólo una cuestión de cuándo lo logrará, dijo el élder Shan con una mirada seria en su rostro. Por una vez. Por lo tanto, debemos protegerlo a toda costa. Estoy de acuerdo con el élder Shan. Nuestro fundador fue tan talentoso durante su tiempo que no ha habido nadie que haya logrado alcanzar sus alturas ni siquiera cien mil años después. Si Yuan, que tiene talentos que superan incluso al fundador, debemos asegurarnos de que él crece apropiadamente. Dijo Bailin. Si podemos proteger a Yuan hasta que pueda dominar los cielos inferiores, nuestro templo de la esencia del dragón volverá a subir a la cima. Sin embargo, si fallamos, nuestro templo de la esencia del dragón podría desmoronarse. Dijo el élder Shan con una expresión reflexiva en su rostro. ¿Hay alguna necesidad de pensar en esto? Por supuesto, protegeremos a Yuan incluso si tenemos que arriesgar todo el templo de la esencia del dragón. Estoy seguro de que el fundador también diría lo mismo si estuviera aquí. Long Dijun se levantó y dijo. Estoy de acuerdo con el maestro de secta. ¿Quién sabe qué otros talentos podría estar ocultando Yuan? Dijo el anciano Xuan. Entonces está decidido. Protegeremos a Yuan a toda costa, el élder Shin y el élder Bai asintieron con la cabeza. Alguien que es incluso más talentoso que nuestro fundador, ¿eh? Ya puedo imaginar cómo reaccionarán las damas una vez que sepan sobre Yuan. Por lo tanto, debo aprovechar mi situación y ser la primera en actuar. La anciana Shan se rió entre dientes con una expresión extraña en su rostro. ¿No tienes vergüenza, Elder Shan? Ya tienes 300 años, mientras que Yuan solo tiene 18. Elegirá a tus discípulos antes de siquiera considerarte. El élder Shin se rió a carcajadas. La edad de uno se vuelve intrascendente cuando ambos son cultivadores, especialmente en los niveles más altos. Simplemente estás celoso de que vaya atrás Yuan mientras te rechacé hace 200 años. El élder Shan miró al élder Shin con una sonrisa en su rostro. Punto 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 El élder Shin se quedó sin palabras después de recordar sus días de juventud cuando estaba enamorado del élder Shan, pero finalmente fue rechazado por ella. ¿Realmente tenías que mencionar eso? Eso es muy astuto de tu parte, suspiró un momento después. Mientras tanto, después de entrar al portal, Yuan regresó a la sala de examen con la tabla dorada de la comprensión todavía allí. Yuan se acercó a la tablilla dorada y la inclinó. Gracias por todo. Haré todo lo posible para encontrar tu legado en el templo del dragón y encontrarte con tu verdadero yo en algún lugar de los cielos superiores. La tabla de comprensión de repente tembló y los símbolos en la tableta comenzaron a moverse, antes de emerger de la tableta dorada y volar directamente hacia el cuerpo de Yuan, sumergiéndose dentro de su cuerpo. ¿Qué? Yuan le dio unas palmaditas en el cuerpo después de que los símbolos desaparecieran en su cuerpo. Por extraño que parezca, no se sintió diferente ni apareció ninguna notificación, por lo que no tiene idea de lo que acaba de suceder. N-O-5-C-5-5-A-5-N Mientras tanto, dentro del cuerpo de Yuan, aparecieron símbolos dorados en todos sus huesos, pero ni Xiao-Wan ni Fen-Yixiao pudieron ver ni sentir los símbolos dorados. Algún tiempo después, Yuan salió de la sala de examen por la puerta, convirtiéndose en la primera persona en completar el examen de discípulo. Después de atravesar la puerta, Yuan fue transportado a un área de reunión en algún lugar de las áreas exteriores del templo de la esencia del dragón. ¿Qué? ¿Ya pasaste el examen? ¿Cómo te llamas? Y déjame ver tu ficha. Los ancianos de la secta a cargo de los nuevos discípulos quedaron estupefactos cuando vieron a Yuan aparecer desde las puertas, ya que los otros participantes todavía están en el examen final tratando de comprender sus técnicas, e incluso si algunos de ellos ya habían logrado comprender el 10% antes. Durante el período de 7 días, siempre intentarían estudiar la técnica tanto como pudieran antes de que se les acabara el tiempo. Aquí tienes. Mi nombre es Yuan. Yuan mostró a los ancianos de la secta la ficha que demostraba que efectivamente había aprobado el examen. Una vez que los ancianos de la secta confirmaron la integridad de la ficha, le dijeron a Yuan, Yuan. Muy bien. Ven conmigo a recoger tu uniforme y tu ficha de identificación. Yuan procedió a seguir al anciano de la secta hasta este edificio donde le entregaron tres conjuntos de uniformes de discípulo del patio exterior. ¿Cuántos años tienes y cuál es tu base de cultivo? Entonces el anciano de la secta le preguntó. 18 años, aprendiz espiritual de séptimo nivel, respondió Yuan. ¿Aprendiz espiritual de séptimo nivel? Eso es bastante alto para tu edad, y ya estás calificado para tomar el examen de discípulo del patio interno. Sin embargo, debes ser discípulo durante al menos un mes antes de poder tomar el examen. Después de registrar la información de Yuan en un libro de registro, el anciano de la secta le entregó a Yuan su ficha de identificación y otro elemento antes de hablar. Este es el libro de reglas del templo de la esencia del clagón. Contiene todo lo que puedes y no puedes hacer como discípulo de la secta. Si rompes cualquier regla, serás enviado al salón de disciplina para recibir castigo. Si rompes suficientes reglas o una regla importante, renunciarás a tu estatus de discípulo y ya no serás un discípulo de la secta, y en el peor de los casos, tu cultivación quedará paralizada antes de ser expulsado con la posibilidad de morir. Por lo tanto, te insto encarecidamente a que leas y memorices todo el libro de reglas. Entiendo, asintió Yuan. Además, habrá una pequeña conferencia que se llevará a cabo más tarde a la que todos los discípulos recién aceptados deben asistir antes de que se les permita ingresar a la secta, ya que le enseñará más sobre la secta y las cosas que se espera que haga como discípulo. Sin embargo, como has terminado el examen mucho más rápido que otros, tendrás que esperar unos días hasta que finalice el examen de discípulo. El anciano de la secta luego señaló un edificio largo con muchas puertas no muy lejos de ellos y dijo, puedes quedarte en una de esas habitaciones hasta entonces. La conferencia se llevará a cabo en siete días cuando el examen finalice oficialmente. Tómate este tiempo para leer el libro de reglas. Está bien. Gracias, alcalde. Yuan se inclinó ante el anciano de la secta antes de entrar a una de las habitaciones. Una vez que estuvo dentro de la habitación, Yuan miró el pequeño lugar con una expresión sin palabras en su rostro. Apenas había espacio libre en la habitación, y además de una pequeña cama que en realidad no se podía llamar cama porque estaba completamente hecha de piedra, y el baño, no había nada más en la habitación. M5B5I5R5A5.EN Se supone que debo vivir aquí durante una semana entera? Esto es ridículo. Yuan suspiría ruidosamente antes de sentarse en la fra y dura cama. Por suerte para él, puede simplemente cerrar sesión en el juego y esperar en el mundo real dentro de su cómoda habitación. Sin embargo, tal cosa era imposible para la gente de este mundo, y Yuan se compadeció de ellos. Felicitaciones por aprobar el examen de discípulo y convertirse en discípulo del templo de la esencia del dragón, hermano Yuan. La voz de Xiaowa de repente resonó dentro de la cabeza de Yuan. Yuan. Oh, Xiaowa. Gracias. Y parece que ha pasado una eternidad desde la última vez que escuché tu voz, dijo Yuan. Xiaowa siempre está con el hermano Yuan y ella siempre lo está observando, dijo Xiaowa. Felicitaciones, joven maestro. Parece que ha aprendido otra técnica poderosa, resonó a continuación la voz de Feng Jixiao. Gracias, Feng Feng. Debido a que la mayoría de los eventos habían sucedido dentro de la mente de Yuan, ni Xiaowa ni Feng Jixiao sabían sobre el grande nenada de lo que sucedió dentro del espacio especial. Después de hablar con Xiaowa y Feng Jixiao durante unos minutos, Yuan recuperó el libro de reglas del templo de la esencia del dragón y comenzó a leerlo detenidamente, sin atreverse a perderse una sola oración, ya que no quería romper ninguna regla accidentalmente. No hay peleas entre discípulos. Si tienes un problema con otro discípulo, resuélvelo en el escenario después de notificar a un anciano de la secta. Los infractores serán castigados con tres meses de confinamiento solitario en la cueva disciplinaria. El asesinato, la violación y otros comportamientos vergonzosos similares no serán tolerados en esta secta. Los infractores verán paralizada su cultivo y renunciarán a su condición de discípulos. Cualquier grado de traición hacia la secta será castigado con la ejecución por decapitación. Yuan pasó casi el resto de su tiempo jugando a leer y memorizar el libro de reglas que tenía poco más de cien páginas. Una vez que llegó la hora de cenar, Yuan cerró la sesión del juego y esperó a que regresara Yu-Rou. «Hermano, ¿sigues jugando?» le preguntó Yu-Rou después de entrar a su habitación. «Estoy aquí, Yu-Rou, y me gustaría disculparme por perderme la cena y el desayuno. Me dediqué demasiado al examen de discípulo y me olvidé de la hora», dijo Yuan en tono de disculpa. «No te preocupes por eso, hermano. Te perdonaré porque apareciste en el anuncio nuevamente después de aprender una habilidad de rango antiguo. Cuéntamelo todo cuando regrese con tu cena, ¿de acuerdo?» «Bueno». Luego, Yu-Rou salió de la habitación para prepararse para la cena. Media hora más tarde, Yu-Rou regresó a su habitación y Yuan comenzó a contarle todo lo que experimentó en el examen, incluido su encuentro con el Grande y su legado. «¿Necesitas más comida, hermano?» «Después de todo, te perdiste la cena de anoche y el desayuno de hoy». Yu-Rou le preguntó después de darle tres platos de sopa. «Gracias, y no, no lo hago», dijo Yuan. «Está bien, entonces te dejaré en paz por ahora». Después de que Yu-Rou salió de la habitación, Yuan comenzó a cultivar absorbiendo la energía espiritual en la habitación, y se cultivaría hasta la mañana siguiente, cuando Yu-Rou regresó a su habitación con el desayuno en sus manos. Después del desayuno, Yuan volvió a Cultivation Online para comprobar si había más personas que habían pasado el examen, pero, por desgracia, todavía no ha habido otro participante que haya pasado el examen de discípulo además de él. Al ver esto, Yuan regresó a su pequeña habitación y releyó el libro de reglas una vez más antes de cerrar sesión y pasar el resto de su tiempo cultivándose en el mundo real. Yuan repetiría esto durante los siguientes cuatro días hasta que finalmente pudiera ver a otros participantes que habían pasado el examen aparecer en el área de reunión, y también logró comunicarse con el sexto aprendiz de espíritu durante este tiempo. M555-55, en Sin embargo, dado que todavía faltan tres días para la conferencia, Yuan no se quedó y se desconectó para cultivar un poco más en el mundo real. Después de esperar un total de siete días una vez que el examen de discípulo terminó oficialmente y todos los participantes que aprobaron el examen se reunieron en el templo de la esencia del dragón, Yuan finalmente salió de su pequeña habitación y se mezcló con la multitud de nuevos discípulos mientras esperaban que comenzara la conferencia. Había un poco más de trescientos discípulos allí, y considerando que había decenas de miles de personas que habían participado en el examen de discípulos desde el principio, mostraba cuán difícil era realmente el examen de discípulos para el resto del mundo. Visita li barra agnoz barra el pub. Compara una mejor experiencia. Yuan miró a su alrededor y había algunas caras familiares que reconoció del examen de discípulo, y una de ellas era Fai Rimin, quien había mostrado una actuación impresionante durante el tercer examen y definitivamente una de las figuras más prominentes allí. Mientras tanto, Fai Rimin también estaba mirando a su alrededor con su pequeña cabeza girando de izquierda de derecha, aparentemente tratando de encontrar a cierto individuo. Sin embargo, cuando no pudo ver a la persona que estaba buscando, una expresión de desconcierto y sorpresa apareció en su rostro. ¿Dónde está esa persona con la máscara de jade negro? Seguramente no reprobó el examen de discípulo, ¿verdad? No sólo era un guerrero espiritual sino que también tenía un aura insondable. No hay forma de que alguien así pueda reprobar el examen de discípulo. Min Li reflexionó para sí misma cuando no pudo ver a un hombre con una máscara de jade negro entre la multitud. Sin embargo, no sabía que Yuan estaba parado a sólo unos metros de ella. Sin embargo, Yuan no sólo cambió su apariencia sino que también consumió la píldora de ocultamiento que disfrazaba su cultivo y aura, por lo que era natural que Min Li no lo reconociera. Después de permanecer unos minutos, uno de los ancianos de la secta apareció ante ellos y dijo. Todos ustedes, nuevos discípulos, síganme al lugar de la conferencia. Sí, mayor. Luego, los discípulos siguieron al anciano de la secta como un grupo de patitos. Algún tiempo después, llegaron a este gran edificio y entraron en él. Una vez dentro, todos tomaron asiento y esperaron al anciano de la secta. Las novelas más actualizadas están publicadas en barra L barra Ipnovel barra V. Com. En primer lugar, permítanme felicitarlos a todos por aprobar el examen de discípulo y convertirse en discípulo del Templo de la Esencia del Clagon. De los 54.000 cultivadores que participaron en el examen de discípulo, sólo 310 de ustedes lograron convertirse en discípulos. Esto es algo de lo que deberías estar orgulloso. Para esta conferencia, hablaré principalmente sobre algunas reglas de la secta y algunas cosas generales que necesitas saber como discípulo del Templo de la Esencia del Clagon. Permítanme comenzar con su condición de discípulo del Patio Exterior. Si bien eres un discípulo del Gran Templo de la Esencia del Clagon y debes sentirte orgulloso, sólo recuerda que siempre hay alguien mejor que tú y que eres sólo un discípulo del Patio Exterior. Si ves a un mayor, ya sea un compañero discípulo o un anciano de la secta, sé cortés y salúdalos. Si un mayor te hace una pregunta, respóndela. En el mundo de la cultivación y no sólo en la secta, respetar a tus mayores será de gran ayuda. Como discípulo del Patio Exterior, no esperes ningún apoyo de la secta en lo que respecta a recursos hasta que seas un discípulo del Patio Interior. Si quieres recursos, trabaja para ellos. El Templo de la Esencia del Clagon tiene más de 100.000 discípulos, lo que significa que los recursos son escasos. Escasean y sólo aquellos que sean dignos serán apoyados. Aunque te hayas convertido en un discípulo, aún no has contribuido a la secta, así que no esperes que la secta reparta comida gratis. Ahora muchos de ustedes deberían preguntarse cómo pueden recursos en la secta. Permítanme presentarles la sala de contribuciones, donde pueden gastar sus puntos de contribución para obtener en recursos y tesoros por igual. Hay tres salas de contribuciones diferentes, cada una ubicada dentro del propio patio, por lo que el Patio Exterior tendrá su propia sala de contribuciones, mientras que el Patio Interior también tendrá una. La diferencia entre cada sala de contribuciones son los recursos que puedes obtener de ellas, lo que significa que podrás obtener tesoros más valiosos en el Patio Interior en comparación con el Patio Exterior, ya que este es un privilegio para aquellos que se lo ganaron y uno un incentivo para que puedas ascender más alto en la secta y el mundo de la cultivo. Los discípulos tragaron nerviosamente después de escuchar las palabras de los ancianos de la secta. ¿Cómo se obtienen puntos de contribución, alcalde? Uno de los discípulos levantó las manos para preguntar. Las novelas más actualizadas se publican en litnoz barra el pu barra b.com. Hay muchos métodos que puedes usar para puntos de contribución. Haces misiones para la secta, vendes tesoros que no necesitas e incluso puedes obtener pedírselos a tus compañeros discípulos, dijo el anciano de la secta. ¿Qué tipo de misiones tenemos que hacer, Mayor? ¿Y dónde aceptamos estas misiones? Otro discípulo preguntó después de que el anciano de la secta dejó de hablar. Puedes encontrar y aceptar todo tipo de misiones en el salón de misiones. Cada misión dentro del salón de misiones son solicitudes de personas del mundo exterior, por lo que obtendrás más que sólo puntos de contribución de la secta, que es básicamente una pequeña bonificación. De la secta, explicó el anciano de la secta. También debo hacerles saber que, como discípulos de Outer Coeur, están obligados a completar al menos una misión cada tres meses, es decir, trimestralmente. No hacerlo resultará en un castigo que generalmente es en forma de multa, por lo que tendremos que pagar puntos de contribución. Hay una variedad de misiones con sus propias dificultades, por lo que puedes elegir realizar misiones fáciles que no requieren habilidades como lavar platos en algún restaurante o misiones más difíciles que requieren que caces bestias mágicas específicas para obtener sus materiales. Por supuesto, cuanto más difícil sea la misión, más gratificante será al final. Sin embargo, no mastiques más de lo que puedes morder, ya que ha habido muchos incidentes que resultaron en la muerte de discípulos porque el discípulo, con arrogancia o ignorancia, intentó desafiar algo para lo que ni siquiera estaba calificado para desafiar. N, o 555? 51 N. Algún tiempo después, el anciano de la secta continuó. Está bien, creo que ya he cubierto suficiente sobre los puntos de contribución. Ahora hablemos de lo que es la secta de ustedes como discípulos de la Corte Exterior. En primer lugar, no se te permite abandonar la secta sin el permiso de la secta a menos que estés en una misión, y sólo los discípulos del patio interior y superiores pueden abandonar la secta como quieran. Si necesitas ir a algún lugar, debes ir al salón de recepciones y exponer el motivo por el que abandonas la secta. Si la secta lo considera razonable, te permitirán irte. Si estás afuera en una misión, no se te permite deambular demasiado. Si abandonas la secta por mucho tiempo sin ninguna responsabilidad y durante un período de tiempo irrazonablemente largo, la secta te considerará un desertor o muerto y te revocará. Tu estatus de discípulo. Esto es principalmente para evitar que los discípulos de la Corte Exterior se salgan de control en el mundo exterior. Ustedes ya no son mortales sino cultivadores, discípulos de una secta de élite. Por lo tanto, deben aprender a separarse del mundo mortal. Si encuentras problemas con otros cultivadores mientras estás afuera, intenta resolverlos pacíficamente, especialmente si el lado opuesto pertenece a otra secta de élite. Si bien es muy común que los discípulos de otras sectas peleen entre sí y nuestra secta no prohíbe pelear contra otros, debes saber que hay personas y lugares a los que no puedes ofender. Solo tenlo en cuenta porque el templo de la esencia del dragón no es invencible en este vasto mundo de cultivo. Después de hablar sobre algunas cosas más sobre su estatus como discípulos de la Corte Exterior, el anciano de la secta comenzó a hablar sobre algunas reglas para la secta. Esto se puede encontrar en tu libro de reglas, pero aún así voy a mencionarlo porque todavía sucede muy a menudo entre discípulos de todos los rangos. Si estás en desacuerdo con otro discípulo, antes de enfrentarte en medio de la secta y destruye la propiedad de la secta o lástima accidentalmente a otros discípulos, busca un anciano de la secta que lo resuelva por ti. Si eso no es suficiente, puedes desafiar al otro a una pelea oficial en la arena, donde eres libre de luchar entre sí a tu gusto. El contenido de mi corazón. Sin embargo, no se te permite matar a tu oponente. Si ustedes dos realmente se odian hasta el punto de que no están dispuestos a existir en el mismo mundo, pueden solicitar un combate a muerte y podrán matar a sus oponentes durante el combate a muerte. Sin embargo, una vez que estén de acuerdo en un combate a muerte, la secta ya no te protegerá sin importar lo que suceda, y estarás a merced de tu oponente y viceversa. Por lo tanto, no solicites un combate a muerte si temes a la muerte. Después de hablar sobre algunas reglas más importantes que no debían romper, los ancianos de la secta preguntaron a los discípulos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para mí antes de que les permita vivir su vida como discípulos? ¿Dónde vivimos, anciano de la secta? Uno de los discípulos levantó las manos y preguntó. Su placa de identificación le mostrará la ubicación de su vivienda y también actúa como una llave de la casa, así que no la pierda. Además, todos los discípulos de Outer Court deben tener compañeros de habitación. Sin embargo, habrá algunas excepciones. Si vienes de una familia reconocida. El anciano de la secta miró brevemente a Min Lee antes de continuar. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuándo podremos empezar a participar en las conferencias de los ancianos de la secta? Preguntó otro discípulo. Puedes participar en ellas cuando quieras. Habrá al menos dos conferencias a la semana de diferentes ancianos de la secta en Education Path si deseas escuchar las conferencias. Si tienes suerte, es posible que incluso puedas ver una de ellas. Los ancianos de la secta de mayor rango allí. Por supuesto, sólo aparecen una vez al año. Después de pasar unos minutos más respondiendo las preguntas de los discípulos, el anciano de la secta entregó otro libro a todos los presentes y dijo. Esta es una guía que menciona todas las ubicaciones y edificios dentro del templo de la esencia del dragón, y responde las preguntas más frecuentes. Preguntas. Incluso si estás buscando algo específico, todo debería estar ahí. Ahora que han completado su primera conferencia, les permitiré a todos experimentar la vida como discípulos del templo de la esencia del dragón por sí mismos. Gracias, mayor. Luego, todos los discípulos se pusieron de pie y se inclinaron ante el anciano de la secta antes de abandonar el edificio con emoción y entusiasmo. Sin embargo, justo cuando Yuan se acercaba a la puerta, el anciano de la secta de repente lo agarró del brazo y le dijo. Por favor, quédese aquí un poco más, discípulo Yuan. O está bien, Yuan asintió con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Qué pasa, mayor? Yuan le preguntó una vez que el resto de los discípulos abandonaron la habitación. El gran anciano Yuan me dijo que le entregara esta ficha de identificación, dijo el anciano de la secta mientras le entregaba a Yuan otra ficha de identidad. ¿Ficha de identificación? Pero ya tengo una, Yuan arqueó las cejas de manera desconcertada. No me preguntes, solo estoy siguiendo las órdenes del gran anciano. El anciano de la secta se encogió de hombros antes de alejarse apresuradamente, casi como si no quisiera quedarse allí por más tiempo. ¿Qué tipo de experiencia tiene ese discípulo para que el gran anciano hiciera algo como esto por él? El anciano de la secta se preguntó después de abandonar el edificio, ya que esta es la primera vez que ve a un gran anciano involucrado con un simple discípulo del patio exterior, e hizo una nota mental de no ofender a un discípulo llamado Yuan. Una vez que el anciano de la secta se fue, Yuan usó su sentido espiritual para activar la ficha de identificación, y dentro de su mente apareció la ubicación de su vivienda. Sin embargo, como tiene dos fichas de identificación, Yuan las miró a ambas por si acaso había una diferencia. Ficha de bronce de identificación del templo de esencia de dragón Nombre del discípulo. Yuan Estado de discípulo. Discípulo externo Vivienda. Patio exterior, edificio N2,600 Las novelas más actualizadas se publican en Eileidn barra Abel Pup. C barra OM Misión completada. Cero puntos de contribución. Cero infracciones. Cero. Ficha de oro de identificación del templo de esencia de dragón Nombre del discípulo. Yuan Estado de discípulo. Discípulo externo Vivienda. Patio exterior, edificio 70 Misión completada. Cero puntos de contribución. Mil infracciones. Cero. Mil puntos de contribución. Aunque no sabía su valor, Yuan estaba encantado de tener de repente mil puntos de contribución. Si bien Yuan no lo sabía, los mil puntos de contribución fueron una parte de lo que el élder Yuan ganó después de ganar la apuesta con respecto a sus resultados durante la tableta de la comprensión. También había dos edificios diferentes, por lo que Yuan decidió echar un vistazo a la vivienda adjunta a la ficha de bronce, que era el edificio número 2600 dentro de la secta exterior. Después de seguir el mapa en la ficha durante aproximadamente media hora, Yuan llegó ante este edificio de apariencia ordinaria. Una vez que usó la ficha para abrir la puerta, Yuan entró a la casa y miró a su alrededor. Había muchas habitaciones disponibles dentro de la casa. Seis para ser exactos, y cinco de ellas tenían las puertas cerradas mientras que la habitación cerca del final del pasillo estaba abierta. Yuan caminó hasta el final del pasillo para mirar dentro de la habitación y, como esperaba, la habitación estaba completamente vacía. Esto no es mucho mejor que la habitación de invitados en la que me quedó siete días, Yuan quedó desconcertado cuando vio cómo la cama por sí sola ocupaba la mitad de toda la habitación. Visita Litnoz barra el pub. Com para disfrutar de la mejor experiencia de lectura de novelas. Sin embargo, al menos esta cama tiene un colchón. La calidad del colchón era otra cuestión, ya que era duro e incómodo. Por supuesto, Yuan no sabía que había una buena razón por la cual una secta de élite como el Templo de la Esencia del Dragón tendría condiciones de vida tan pobres, ya que tener una cama o un ambiente cómodo sólo fomentaría la pereza, de ahí que la secta lo está haciendo. A los discípulos les resultaba difícil relajarse y ser perezosos. «Esperamos que el otro edificio esté un poco mejor», susurró Yuan antes de salir de la habitación. «¿Hm? ¿Eres un nuevo discípulo?» Una de las otras cinco habitaciones cerradas se abrió de repente y un joven de aproximadamente la edad de Yuan salió de la habitación al mismo tiempo que Yuan salía de su habitación. «Sí, lo soy», afirmó Yuan. «Ya veo». «Bueno, bienvenido al edificio 2600. Mi apellido es Shen, y me convertí en discípulo aquí no hace mucho, hace tres meses». El discípulo expandió la mano para estrecharla. Yuan recibió la presión de manos y se presentó. «Mi nombre es Yuan y acabo de aprobar el examen de discípulo». «Oh! ¿Quizás lograste ver a Fai Rimin durante el examen?» El discípulo Shen cambió de tema repentinamente. «¿Ada Rimin?» «Oh, sí, la vi alcanzar 50 pasos durante el tercer examen», afirmó Yuan. «Maldita sea! Tu bastardo afortunado logró presenciar la gloria de Fai Rimin. Ojalá estuviera allí. Si tan solo no hubiera decidido participar en el examen anterior», exclamó el discípulo Shen, dejando estupefacto a Yuan. «¿Es ella tan famosa?» Yuan le preguntó después. «Por supuesto. No me digas que no has oído hablar de su familia, la familia Min. Son una de las siete familias legadas». El discípulo Shen habló con una mirada de admiración en su rostro. «¿Familias legadas? ¿Qué son esas?» Yuan arqueó las cejas, ya que era la primera vez que escuchaba algo así. «Debes haber venido de un lugar apartado si ni siquiera conoces a las siete familias del legado. Son las familias más influyentes y poderosas dentro de los cielos inferiores. Sin embargo, lo más especial de las familias del legado es su historia y sus antecedentes ya que son simplemente ramas de un poder mucho mayor en los cielos superiores. ¿Por qué harían eso?» Preguntó Yuan. «Para entrenar a sus descendientes, obviamente. Si sus descendientes, que en este caso es Fai Rimin, cumplen con el legado de su familia, ella recibirá un inmenso estatus y poder una vez que regrese con su familia en los cielos superiores. Y que una familia tenga su propio legado, la familia Min debe ser inmensamente poderosa incluso en los cielos superiores». «Vaya, el mundo del cultivo es mucho más complicado de lo que pensaba», murmuró Yuan en voz baja. «De todos modos, voy a ver si hay alguna misión fácil en la que pueda participar en el salón de misiones. Te veré por ahí, compañero discípulo». El discípulo Shen lo saludó antes de salir del edificio. Mientras tanto, Yuan siguió el mapa en su segunda ficha de identificación y se dirigió a su segunda vivienda. Esto es, sin embargo, incluso antes de llegar a su edificio, Yuan rápidamente quedó estupefacto por los lujosos edificios ubicados en esta área, sintiendo como si hubiera entrado accidentalmente en el vecindario equivocado que estaba destinado a los discípulos ricos y poderosos. «¿Voy a vivir aquí?» Se preguntó Yuan mientras buscaba el edificio 70. Después de caminar unos minutos y seguir los números de los edificios, Yuan finalmente llegó al edificio número 70, y era un edificio grande con dos pisos. «Esta es definitivamente mejor que la casa anterior, pero podría ser una mejora excesiva», Yuan se paró frente al edificio por un minuto para admirar la estética de estos edificios. «Felicitaciones por aprobar el examen de discípulo, Fai Rimin. Por supuesto, sabíamos que aprobarías el examen incluso antes de que lo tomaras. Olvídate de aprobar el examen. Adamin había logrado 50 pasos en el estanque plateado. Han pasado 7 años desde que alguien logró tal hazaña. Estoy seguro de que la familia Min estará extasiada una vez que se enteren de esto. «¿Cómo te gustaría celebrar esta ocasión? ¿Deberíamos celebrar un banquete en el pabellón del dragón más tarde?» Suena como una gran idea. «¿Qué piensas, Adamin?» La comida corre por nuestra cuenta. Cuando Yuan escuchó esta conversación, se dio vuelta y notó un gran grupo de discípulos caminando con una hermosa joven, Fai Rimin. Sin embargo, estos discípulos no vestían el uniforme del patio exterior. Los discípulos del patio exterior reciben ropa blanca como uniforme, mientras que los discípulos del patio interior usan coloridos uniformes azules y verdes, y eso era lo que vestían la mayoría de los discípulos que siguieron a Fai Rimin. ¿Eh? Fai Rimin de repente dejó de caminar cuando notó que Yuan estaba parado no muy lejos, y los otros discípulos también se detuvieron para mirar a Yuan. Para obtener más información, visite. «¿Con quién es ese tipo?» «No reconozco su cara». Uno de los discípulos allí dijo. «Yo tampoco». «Entonces, ¿qué está haciendo en esta zona?» Mirando su uniforme, es sólo un discípulo de Outer Court. Además de Fai Rimin, que es de una de las siete familias legadas y los discípulos de mayor rango, ¿cuántos discípulos de Outer Court llegan a vivir aquí? Debe haberse perdido o algo así». Mientras los discípulos murmuraban entre sí tratando de descubrir la habilidad de Yuan, Fai Rimin entrecerró los ojos y miró a Yuan con una expresión reflexiva. «¿Por qué siento como si lo hubiera visto antes en alguna parte?» Pensó Adamin para sí misma. Estaba segura de que nunca había visto a Yuan antes, pero no podía quitarse de encima la sensación de haberlo visto en algún lugar antes, y también fue muy recientemente. Sin embargo, sus pensamientos fueron rápidamente interrumpidos por los discípulos que la rodeaban. «Oye. Tú ahí. ¿Qué crees que estás haciendo en este lugar? Este no es un lugar donde los discípulos comunes y corrientes del patio exterior puedan simplemente deambular. Fuera de aquí». Al escuchar la pregunta del discípulo, Yuan respondió con voz tranquila. «¿Pero yo vivo aquí? ¿Qué? ¿Vives aquí?» Los discípulos intercambiaron miradas antes de que uno de ellos preguntara. «¿Eres un nuevo discípulo? ¿A qué familia perteneces?» «Sí, acabo de aprobar el examen de discípulo y no pertenezco a ninguna familia», dijo Yuan. «¿Cómo es posible que a un don nadie, nada menos que un nuevo discípulo, se le asigne una casa en esta área destinada a los privilegiados?» «¿Los ancianos de la secta cometieron un error en alguna parte y accidentalmente le dieron la casa equivocada?» Uno de los discípulos expresó sus pensamientos en voz alta. «Ese debe ser un caso. Aunque es poco común, errores como este ocurren de vez en cuando». Los otros discípulos rápidamente estuvieron de acuerdo con el discípulo que acaba de hablar. «¿Nos escuchaste? Debe haber habido un error que te permitió conseguir una casa en este lugar. Vuelve con el anciano de la secta que te entregó tu ficha de identificación y cuéntale sobre el error. Si quieres vivir en esta área, debes estar entre los diez primeros en el ranking de discípulos de la corte exterior o provenir de una familia prominente como Faid y Min. Date prisa y sal de aquí». Punto 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 Yuan se quedó sin palabras. Estos discípulos esencialmente le estaban diciendo que le dijera al gran anciano Yuan que había cometido un error. Después de un momento de silencio, Yuan dijo a los discípulos. «No creo que haya habido ningún error. Ahora, si me disculpan, me gustaría establecerme en mi nuevo hogar». Yuan se dio vuelta y comenzó a caminar hacia su casa. Los discípulos quedaron estupefactos ante la atrevida respuesta de Yuan. Mientras tanto, el discípulo que acaba de decirle a Yuan que «la audacia». «¿Sabes con quién estás hablando? Soy un discípulo del patio interior. Ya que eres un nuevo discípulo, no te culparé demasiado. Sin embargo, que digas que vives aquí a pesar de lo que te dijimos ser un don nadie, eso es escupir en la cara de todos los que viven aquí, incluido Faid y Min. Por lo tanto, voy a necesitar que te arrodilles y te disculpes con ella». El discípulo del patio interior dio un paso adelante y señaló a Yuan con un aura dominante. Punto punto punto. Yuan se quedó sin palabras. No ha pasado ni medio día desde que vivió la vida como discípulo y ya se encuentra en una situación incómoda con otros discípulos. «¿Me oyes? Arrodíllate y discúlpate con Faid y Min». El discípulo del patio interior repitió, aparentemente inflexible en cuanto a hacer que Yuan se disculpara. Sin embargo, a pesar de su naturaleza humilde, Yuan no era del tipo que se disculpa por algo que no hizo, especialmente si la otra parte no estaba siendo razonable. ¿Por qué debería disculparme? Si realmente ha habido un error con mi alojamiento, me iré. Sin embargo, no me entregaste mi ficha de identificación, así que no lo sabes, pero me estás diciendo que me disculpe. No lo hagas. «Ser irrazonable», dijo Yuan a los discípulos con el ceño ligeramente fruncido. Y continuó. «Si quieres seguir argumentando que no pertenezco aquí, puedes traer a un anciano de la secta y arreglaremos las cosas de esa manera. Hasta entonces, me quedaré aquí. Adiós». Yuan se dio la vuelta y abrió la puerta con la ficha de identificación antes de entrar. «Vuelve aquí, pequeño bastardo». Yuan escuchó un grito enojado cuando entró al edificio, pero lo ignoró y cerró la puerta, dejando a la gente afuera completamente sin palabras, ya que esta es la primera vez que se encuentran con un discípulo del patio exterior como Yuan. Ese maldito mocoso y respetuoso. Es sólo un simple discípulo del patio exterior que acaba de pasar el examen de discípulo. ¿Cómo se atreve a faltarle el respeto y desafiar a tantos discípulos del patio interior? ¿Quién carajo se cree? ¿Qué es? El discípulo del patio interior que Yuan ignoró pisoteó el suelo enojado, sintiendo su sangre hervir de ira, ya que esta es la primera vez que lo tratan de esa manera desde que se convirtió en un discípulo del patio interior, y para empeorar aún más las cosas, sería sucedió justo enfrente de Fai Rimin, la mujer que admiraba. ¿Verdad? Nunca he visto a un discípulo tan desobediente con sus mayores. Debe haber algo mal con la cabeza de ese discípulo. Probablemente lo dejaron caer de cabeza cuando era joven. Ya que él quiere jugar, jugaré con él. Él piensa que todo estará bien si un anciano de la secta está involucrado. Le mostraré lo equivocado que está. ¿Un simple discípulo de la corte exterior se atreve a desafiarme? Cortejando a la muerte. El discípulo del patio interior se burló. De todos modos, me disculparé por el crimen de ese discípulo. Por favor, no le hagas caso. Haré que lo echen de este lugar lo antes posible. Después de todo, sólo los genios privilegiados como tú son dignos de vivir. Aquí. El discípulo del patio interior le dijo con una sonrisa en su rostro. Puedes hacer lo que quieras, habló Fai Rimin por primera vez, pero su voz no tenía emociones, casi como si no estuviera interesada en la situación o en los discípulos que la seguían. De todos modos, ¿qué opinas de nuestra oferta, Fai Rimin? ¿Quieres celebrar con nosotros en el Dragon Pavilion más tarde hoy? Los otros discípulos continuaron preguntándole. No, gracias, estoy ocupada con otras cosas, les dijo Fai Rimin antes de comenzar a caminar nuevamente. Unos momentos más tarde, Fai Rimin se detuvo frente a cierto edificio y comenzó a caminar hacia la puerta. Cuando los discípulos que la seguían vieron el edificio al que se acercaba, sus rostros cayeron y su tez palideció. ¿Qué? Eso es ridículo. La vivienda de Fai Rimin en realidad está justo al lado de ese pequeño bastardo. Uno de los discípulos exclamó en voz alta. De hecho, Fai Rimin fue asignada al edificio número 69, lo que se convirtió a en su vecino. HMPH. No vivirá allí por mucho tiempo. Así es. Será un milagro si todavía vive en ese edificio después de hoy. Me encantaría derribar esa puerta y arrastrar a ese pequeño cabrón hasta aquí y darle una buena paliza, pero este es un lugar especial en el que ni siquiera nosotros, los discípulos del patio interno, podemos entrar. Basta de hablar. Voy a conseguir que un anciano de la secta obligue a ese bastardo a salir aquí y se doblegue ante nosotros. Le haré saber la disparidad entre un discípulo del patio exterior y un discípulo del patio interior hoy. Ja ja ja. Me quedaré aquí para asegurarme de que no vaya a ningún lado ni intente huir. Es demasiado tarde incluso si se ha dado cuenta de sus errores. Después de hoy, nunca más se atreverá a faltarle el respeto a otro discípulo del patio interior otra vez. El discípulo del patio interior asintió antes de abandonar la escena para buscar a un anciano de la secta mientras los otros discípulos permanecían en el área, esperando pacientemente a que regresara con anticipación para un buen drama. Mientras tanto, dentro de su casa, después de cerrar la puerta, Fayrimín suspiró en voz alta. «¡Qué grupo de individuos molestos y desvergonzados! Ni siquiera los conozco, pero me tratan como si fuéramos mejores amigos debido a eso. Mi pasado. Los discípulos de la corte interior y otros discípulos que habían estado siguiendo a Fayrimín eran completos extraños que decidieron seguirla por su propia voluntad, pero esa escena no era infrecuente para ella. Como joven de la familia Min, siempre hay personas que buscan la oportunidad de establecer una conexión con ella debido a su poderosa familia, y ha sido así desde que era joven. Sin embargo, rápidamente aprendió que ignorarlos y tratarlos como si fueran invisibles era la mejor solución, por eso no les dijo que se fueran. Sin embargo, lo siento por ese discípulo del patio exterior. Ha ofendido a tantos discípulos del patio interior en su primer día como nuevo discípulo en esta secta, y comparto parte de la culpa por su situación, ya que fui yo quien los trajo. Conmigo incluso si no fue intencional». Aramín suspiró. Sin embargo, ya era demasiado tarde para salvar al discípulo del patio exterior después de todo lo que había sucedido, ya que el hoyo que él mismo había acabado era simplemente demasiado profundo. Incluso si un anciano de la secta resuelve el problema con el alojamiento, los discípulos del patio interior seguramente continuarán haciendo de la vida de ese discípulo del patio exterior un infierno por ofenderlos. Además, como miembro de una familia heredada, no puede entrometerse demasiado en los asuntos de los demás, ya que podría afectar a su familia en su conjunto, algo que no puede permitirse el lujo de que suceda incluso si tiene que hacer la vista gorda ante algún joven desafortunado. Algún tiempo después, el discípulo del patio interior regresó a la vivienda de Yuan con un anciano de la secta a su lado. Cielos. Ese Kiao Khan en realidad trajo de vuelta al elder Yao, quien es conocido por ser especialmente duro con los discípulos de la corte exterior y al mismo tiempo ser todo lo contrario para los discípulos de la corte interior. Ese discípulo de la corte exterior es realmente desafortunado de tener que lidiar con algunos como el elder Yao. Ja ja ja. Olvídate de quedarte en ese edificio, ese discípulo del patio exterior probablemente no podrá quedarse en la secta después de esto. Saludos, anciano Yao. Los discípulos que estaban allí los saludaron cuando se acercó. ¿Dónde está el discípulo del patio exterior que se atreve a faltarle el respeto a los discípulos del patio interior y actuar todopoderoso ante la joven dama de la familia Min? El elder Yao habló en voz alta. Unos momentos más tarde, el discípulo del patio interior conocido como Kiao Khan se detuvo frente al edificio número 70 y le dijo al anciano Yao mientras señalaba el edificio. Este es el lugar, anciano Yao. Está adentro. El mayor Yao asintió con el ceño fruncido, bien. Haré que este mocoso insolente se arrepienta de haber nacido hoy. Da un paso atrás. Los discípulos allí inmediatamente se movieron para abrirle un camino al elder Yao, quien se acercó a la vivienda de Yuan con pasos pesados. Nunca antes había visto al elder Yao tan enojado. Ese discípulo del patio exterior está muerto. Definitivamente se arrepentirá de haber actuado tan duro después de conocer al elder Yao. Los discípulos allí observaron con anticipación cómo el elder Yao pisaba los topes de las puertas frente al edificio de Yuan. Estallido. 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 El elder Yao llamó a la puerta con fuerza antes de gritar con voz cruel. Este es el elder Yao del tercer escuadrón disciplinario. Saca tu trasero aquí en este momento e identifícate, discípulo del patio exterior. Los discípulos que estaban no muy lejos sintieron que sus corazones temblaban después de escuchar la fuerte voz del elder Yao, y aunque no eran ellos los que estaban en problemas, todavía infundió miedo en sus mentes. Estallido. 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 Sal aquí en este momento. ¿O tengo que forzarme a entrar, discípulo del patio exterior? El elder Yao volvió a llamar a la puerta cuando nadie respondió después de cinco breves segundos. Después de unos segundos más, la puerta finalmente se abrió y Yuan apareció ante ellos una vez más con una expresión tranquila en su rostro. ¿Entonces eres el discípulo del patio exterior que afirmó que perteneces a esta área? Si ese es el caso, ¿por qué no reconozco tu rostro en absoluto, eh? El elder Yao entrecerró los ojos ante el rostro de Yuan. ¿No es normal que no reconozcas a todas las personas en el mundo? Preguntó Yuan con las cejas arqueadas. El elder Yao lo miró con cara de incredulidad. ¿De verdad te atreves a responderme a mí, un anciano de la secta? Parece que el discípulo Yao estaba diciendo la verdad cuando te llamó mocoso y respetuoso. Arrodíllate ante mí ahora mismo y discúlpate. Yuan se quedó sin palabras. Frunció el ceño un momento después y dijo. ¿No estás aquí para ver si asignarme esta casa es un error o no? Sin embargo, empezaste a gritarme en el momento en que llegaste, actuando como si estuviera equivocado. Respeto mi mayores, pero también reconozco a una persona irracional cuando la veo. De pequeño mocoso. ¿Realmente crees que mereces vivir aquí, eh? No eres nadie. Un simple discípulo del patio exterior que acababa de pasar el examen de discípulo. El elder Yao le rugió a Yuan y continuó. ¿Y te atreves a afirmar que eres lo suficientemente digno de vivir al lado de alguien como la joven dama de la familia Min? No tienes vergüenza. Ni siquiera yo me atrevería a vivir. Además de la familia Min si me pagaras. Si no fue un error que te asignaran este edificio, me comeré mis zapatos antes que todos los discípulos del patio exterior de esta secta. Al escuchar las palabras del elder Yao, Yuan se quedó sin palabras. ¿Este anciano de la secta realmente se va a comer sus propios zapatos? No puede imaginarlo. Ya que no quieres abandonar este lugar, no tengo más remedio que forzarte a salir con mi autoridad como anciano de la secta del salón disciplinario. Y antes de que Yuan pudiera responder, el elder Yao de repente se movió para agarrarlo por el cuello antes de lanzarlo al aire y obligarlo a salir de la casa. N-5-5-5-5-5-5-1-N. Vaya. Yuan aterrizó a unos metros de distancia con una expresión de sorpresa en su rostro. Ahora dame tu ficha de identificación. O tengo que tomarla con fuerza también. El elder Yao se acercó a él con un aura autoritaria y opresiva. Sin embargo, dado que el anciano Yao era sólo un cultivador guerrero espiritual de cuarto nivel, Yuan no sintió ninguna presión por su parte. ¿Debería simplemente usar la autoridad absoluta que me dio el maestro de secta para lidiar con esta situación? Yuan reflexionó mientras el elder Yao se acercaba a él. Después de todo, incluso un niño pequeño ingenuo ya sería capaz de darse cuenta de que el elder Yao no era del tipo razonable y que no importa lo que Yuan le dijera en este momento, sólo estaría desperdiciando el aliento. Quería resolver esto de la forma más pacífica posible, pero, por desgracia, Yuan suspiró para sus adentros mientras buscaba en su anillo espacial la autoridad absoluta. Sin embargo, antes de que Yuan pudiera sacarlo, un fuerte suspiro resonó repentinamente y resonó en el área. Sabía que te encontrarías con algunos problemas cuando decidí darte uno de los edificios en este lugar, pero no pensé que vendría tan pronto y de esa manera también. Una voz tranquila siguió después de que terminó el suspiro. Atavoces, el elder Yao inmediatamente dejó de caminar después de escuchar esta voz profunda, y su cuerpo tembló en estado de shock. Sin embargo, los otros discípulos no reconocieron la identidad detrás de esta misteriosa voz y quedaron completamente desconcertados. Mientras tanto, dentro de una de las habitaciones del edificio número 69, Fai Rimin, que había estado observando la situación desde el principio mirando a través de las cortinas cerradas de las ventanas, murmuró con voz sorprendida. Esta voz pertenece al gran anciano Xuan. ¿Por qué? Apareció aquí. Y a juzgar por sus palabras, parece que fue él quien permitió que ese discípulo del patio exterior viviera aquí. ¿Quién es ese joven? Anciano Yao, estoy muy decepcionado por su desempeño de hoy. Como anciano de la secta del salón disciplinario, esperaba que manejara esta situación de manera profesional y apropiada, sin embargo, estaba cegado por la ira y actuó de manera indigna de su estatus, incluso tratando a mi amiga de mi nieta de una manera tan agresiva, no sé qué debería hacer contigo. La voz del elder Xuan continuó hablando, sermoneando al elder Yao, que estaba sudando profusamente en ese momento. El elder Yao rápidamente se arrodilló en el suelo y bajó la cabeza antes de hablar con voz suplicante. Este discípulo se equivocó y ha hecho algo imperdonable. Por favor castigue a este discípulo como mejor le parezca, gran anciano. Gran anciano. Los discípulos que observaban la escena quedaron muy sorprendidos después de escuchar la voz del elder Yao, y finalmente se dieron cuenta de la identidad detrás de la voz. Después de darse cuenta de este hecho, también se arrodillaron en el suelo con la cabeza gacha y la espalda empapada en sudores fríos, preguntándose por qué diablos un gran anciano de repente se involucraría en su situación. Al ver al elder Yao y a los discípulos agachar la cabeza, el elder Xuan habló sin revelar su presencia. Si crees que bajar la cabeza resolverá todo, el mundo no sería tan caótico y peligroso. Por favor, perdónanos, gran anciano. Estábamos equivocados. No sabíamos que usted asignó a este discípulo del patio exterior a este lugar. Dijo de repente Kiao Kang. Pedí tu opinión, discípulo. El elder Xuan respondió con voz indiferente, inmediatamente callando al Kiao Kang. El elder Xuan continuó un momento después. Cada discípulo aquí será castigado con uno mes de confinamiento dentro de las cuevas del arrepentimiento. En cuanto a usted, elder Yao, ya que pertenece al salón de disciplina, dejaré que su líder decida su castigo. Y antes de que se vaya, quiero que recuerde lo que sale de mi boca a continuación. Lo que pasó aquí hoy no nos sucedió en absoluto, ¿me entiendes? Nunca estuve aquí y nunca conociste al discípulo del atrio exterior. Esto también se aplica a los discípulos. N, o 5 5 o 5, 5 y en si escucho a un solo discípulo que no está aquí ahora mismo hablando sobre lo que pasó aquí hoy, puedes esperar otra visita mía y estaré allí en persona en ese momento. Lo entendemos, gran anciano. Nos olvidaremos de lo que pasó hoy. El elder Yao y los discípulos respondieron con voz temerosa. Bien. Ahora sal de mi vista. La voz del elder Xuan resonó dentro de la cabeza de los discípulos y del elder Yao, casi dejando los inconscientes con su poderosa voz. Al segundo siguiente, una vez que pudieron levantarse nuevamente, los discípulos y el elder Yao huyeron como un grupo de conejos asustados ante un tigre. Una vez que todos se fueron, el elder Xuan volvió a hablar. ¿Estás bien, discípulo Yuan? Pido disculpas por eso ahora. Si bien es común que los discípulos discutan entre sí, es imperdonable que un anciano de la secta intimide a un discípulo. No te preocupes por eso, mayor Yuan. Es natural que haya un par de manzanas podridas sin importar dónde estés, dijo Yuan con una sonrisa tranquila en su rostro. Has manejado esta situación mucho mejor que yo si todavía fuera un discípulo, y te agradezco por eso. La mayoría de las personas rápidamente resultan violentas cuando tienen un desacuerdo, y ese es un rasgo que muchos cultivadores tienen porque nosotros son de naturaleza cruel y brutal. De todos modos, debo volver a mis propios asuntos ahora. Si alguna vez te encuentras con otra situación similar, está bien asustarlos un poco con tus poderes siempre y cuando no los mates. Así es como el mundo del cultivo funciona, ya que la intimidación funciona mejor que la violencia real en la mayoría de los casos. Sin embargo, si un anciano de la secta está involucrado como hoy, es mejor que contactes inmediatamente a uno de nosotros para ayudarte. Aunque no nos mostraremos, definitivamente te mantendremos a salvo. Intimidación sobre violencia, lo tendré en cuenta, mayor Yuan. Muchas gracias por ayudarme hoy. Yuan se inclinó hacia el cielo, sintiendo como si hubiera aprendido algo importante hoy. Ni siquiera lo menciones, jajaja, la voz del Elder Yuan sonaba como si se estuviera alejando, dejando estupefacto a Yuan. Una vez que Yuan ya no pudo escuchar la risa del Elder Yuan, Yuan regresó a su habitación y se sentó en la cama grande y cómoda antes de sacar la guía y leerla mientras lo hacía antes de ser interrumpido por el Elder Yao y los demás. Mientras tanto, dentro de la habitación de Faidimin, la hermosa joven permaneció parada junto a la ventana con una expresión aturdida en su rostro. ¿Discípulo Yuan? No reconozco este nombre en absoluto. ¿Quién es él? ¿De qué familia viene? ¿Y qué tipo de conexión tiene con el gran anciano? Aunque el gran anciano dijo que el discípulo del patio exterior era amigo de su nieta, su conversación sonaba como si ellos mismos fueran amigos muy cercanos. Min Li murmuró para sí misma con voz estupefacta, sintiendo que su interés despertaba ligeramente en él. Algún tiempo después, en el salón disciplinario, el Elder Yao entró en la habitación de Bai Lim después de ser convocado por él. Saludos, líder Bai. El Elder Yao se inclinó ante él con respeto y su espalda estaba empapada de sudor. ¿Sabes por qué te llamé aquí? Bai Lim ignoró sus saludos y le preguntó con voz tranquila. Sí. El Elder Yao respondió después de un breve momento de silencio. Bien, entonces esto hará las cosas mucho más fáciles para los dos. Luego, Bai Lim se levantó de su silla y caminó hacia la ventana antes de mirar hacia afuera con una expresión aparentemente aturdida en su rostro. ¿Tiene alguna idea de lo que ha hecho hoy, anciano Yao? Bai Lim le preguntó un momento después. No, no lo hago, líder Bai. El Elder Yao respondió rápidamente. Al menos eres honesto, Bai Lim asintió y continuó. Ese discípulo de la corte exterior, puede que no lo conozcas ahora, pero puedo garantizarte que lo conocerás en un futuro cercano, y lo estoy haciendo. Estoy dispuesto a apostar mi posición como líder del salón disciplinario a que te arrepentirás de lo que has hecho hoy. El anciano Yao lo miró con sorpresa y dijo. Por favor, ilumine a este ignorante, líder Bai. ¿Quién es ese discípulo del patio exterior y por qué el gran anciano Xuan lo protegió? Punto punto punto. Sin embargo, Bai Lim no respondió a su pregunta y continuó hablando como si nunca lo hubiera escuchado. Le daré dos opciones, Elder Yao. Por sus ofensas de hoy, puedo informarle al maestro de septa sobre este incidente para que pueda. Puede castigarte él mismo, o puedes dar una conferencia a los discípulos en Education Peac y luego comerte tus zapatos delante de cada discípulo allí. Es tu decisión. ¿Qui qué acabas de decir? El Elder Yao gritó en voz alta con pura incredulidad en su rostro. ¿Por qué Bai Lim involucraría al maestro de septa sobre un simple discípulo del patio exterior? No era como si hubiera matado a este discípulo. Esto es ridículo. ¿Cómo pueden tratar a un anciano de la secta como él debido a un solo discípulo del patio exterior? Nada de esto tenía sentido.